Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a la Facultad Libre. Vamos a hacer una breve presentación. Ya todos conocen de qué va la propuesta. Este seminario que estamos comenzando se llama Los límites del impuso del encierro. Los familiares detenidos y la gestión de la violencia del sistema penal. Es una propuesta que va a estar encabezada por Vanina, a quien le agradecemos muchísimo que se haya prestado para esta actividad. Nosotros desde la Facultad Libre hace ya dos años que venimos trabajando la problemática carcelaria de distintos enfoques. Particularmente el año pasado hicimos un ciclo en conjunto con la ONG Mujeres tras las Rejas. Hay gente acá, está Brenda. Y con Mauricio Manchado, que más que nada fue el nexo que nos permitió conocer el trabajo de Vanina. Y desde ese lugar hemos tenido un recorrido en parte por esta temática que vamos a estar atravesando en estos cuatro encuentros. Para nosotros es de un valor muy particular que Vanina esté acá porque en ese ciclo fueron surgiendo un montón de inquietudes y de problemáticas vinculadas al rol de los familiares de los detenidos en los distintos aspectos que fuimos atravesando. Y para nosotros poder tenerlo con la profundidad, con el abordaje y con la conceptualización que propone Vanina es destacable. Quería preguntarle si, todos los que están presentes, si hay alguien que no haya recibido la bibliografía digital que nosotros enviamos durante la semana. ¿Todos la recibieron bien? Bien. Los que no la recibieron, recién se inscriben o recién se inscriben. Bueno, lo que le pedimos a los que no tienen la bibliografía digital es que nos envíen un mail a info.facultadlibre.org y se los devolvemos con el enlace a la carpeta donde están todos los textos. Hay otra parte de los textos que están en formato analógico. Claro. Que bien, o bien podemos proponer fotocopia. O escañarla. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos y después les decimos si lo dejamos en algún lugar o en todo caso nos encargamos nosotros de armar una lista y sacar las copias y después traerlas. Pero cuando lo resolvamos lo vamos a estar anunciando. De nuestra parte, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Sepan que acá en la Facultad Libre no hay instancia de evaluación. Este proyecto está inscrito en la educación no formal y propone también un acercamiento un poco más disruptivo, distendido y con una interpelación desde los dos lados. Si bien es Vanina la que está acá, sabemos que hay muchas personas que están sentadas del otro lado que trabajan el tema y los invitamos a tener una participación activa para que la cosa sea lo más de ida o de vuelta posible. Sí, muchísimas gracias y formalizamos el inicio de este seminario. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, obviamente agradecer, por más que parece, digamos, un formalismo, pero son sinceras mis agradecimientos. La Facultad Libre tenía muchas ganas de participar en este espacio, digamos, de manera activa. Me parece una propuesta verdaderamente interesante, disruptiva, digamos. Y entonces, desde ese lugar, y aparte como docente también de la Facultad, conozco lo que es el espacio universitario, conozco también, estoy padeciendo el cansancio y en cierta forma también el hartazgo del espacio universitario, por lo que propuestas distintas que tiendan a abrir la comunicación, digamos, sobre todo, y aparte que se intenten abordar cuestiones que nos están preocupando y sobre las cuales estamos trabajando, bueno, en mi caso, digamos, sobre las cuales hay mucho interés, pero que sin embargo la universidad parece todavía no darse cuenta de lo que está sucediendo, creo que son completamente celebrables. Así que, bueno, agradecerles que cuando les hice la propuesta, digamos, ellos se interesaron, dijeron, sí, dale, veamos cuándo, cómo y dónde. Bueno, en principio comienzo presentándome, para la gente, hay algunas caras que conozco, muchas que no, claramente. Soy santafesina y doy clases. Mi principal ocupación es esa, digamos, soy docente de sociología en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Políticas, en distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral y trabajo, hago investigación en prisiones desde hace ya mucho tiempo. Así que, a ver, conocí las cárceles y esto lo cuento, digamos, porque creo que es un plus en lo que tiene que ver con el abordaje que después intenté, digamos. Conocí las prisiones de la provincia de Santa Fe, no desde el lugar, primero que nada, no como investigadora, sino como extensionista, digamos. Lo que hice fue coordinar una cantidad de proyectos de extensión, o primero trabajé como becaria de extensión, digamos, en Coronda, en Las Flores, en la Cárcel de Mujeres, en todas, prisiones de la provincia de Santa Fe, así que de las distintas agencias de control estaban estas opciones de la policía o la cárcel, hay compañeros aquí que trabajaron incluso conmigo, así que el primer conocimiento de la cárcel tuvo que ver más desde el lado del trabajo, ¿no?, con los detenidos. Y a partir de allí, yo haciendo, tratando de hacer como una especie como de retrospectiva, es cuando comencé a conocer a los familiares, siempre de manera muy lateral, muy escueta, muy de vez en cuando, digamos, encontrándome con los familiares y empezando yo a hacerme preguntas que después decantaron en mi tesis de doctorado. Tuve realmente la fortuna de... Creo que es una gran fortuna, realmente, de poder siempre trabajar en lo que quise, en lo que representaba mi interés, y después tuve otra gran fortuna, que fue hacer el doctorado también sobre el tema que me venía interesando ya desde hace rato, ¿no? El trabajo de campo lo hice en la provincia de Santa Fe, en toda la provincia, es decir, lo que hice fue conocer muchas familias, no puntualmente familiares, no solamente, es decir, mi investigación no estuvo concentrada solamente como sí otras investigaciones que pude conocer, digamos, en entrevistar a un miembro de la familia, sino que lo que hice fue conocer las familias enteras de los detenidos, de hecho, pasé tardes, días enteros, digamos, con ellos, porque mi trabajo fue un trabajo fundamentalmente etnográfico. Y el doctorado, sí, lo hice en Pado, en Italia, así que, bueno, en ese sentido fue interesante por el hecho que trabajé con los autores, para aquellos que están familiarizados, con los autores de la criminología crítica, digamos, que fueron quienes me dirigieron la tesis, ¿no? El caso de Moscone, Giuseppe Moscone, Massimo Pavarini, Darío Melozi, no sé si les suena a algunos que estén trabajando en criminología crítica, digamos. Entonces tuve esa posibilidad de juntar, por un lado, mi recorrido, ¿no? Que era una lectora de la criminología crítica, digamos, después de encontrarme con ellos como docentes y directores de tesis, y finalmente el campo en la provincia de Santa Fe. Digo esto porque fue un campo muy multilocalizado, ¿no? No estuve solamente en la ciudad de Santa Fe, sino que me trasladé a varios pueblos de la provincia donde viven varios familiares o varias de estas familias de detenidos. En total, entrevisté a 50 o conocí, a mí la palabra de eso de entrevistar es como como hice un laburo etnográfico, me cuesta, digamos, utilizar la palabra de la entrevista cuando en realidad fueron conversaciones, relatos, historias de vida, digamos, toda una gran cantidad de información que estaba ahí, y esto es otro mito, digamos, para romper en el sentido de gente que quiere hablar, digamos. Es decir, no hubo, no tuve que romper paredes o muros de silencio, digamos, para acceder a esta información en absoluto, sino que lo que llamaba la atención era que casi todas las familias con las cuales hablé era la primera vez que hablaban con alguien de estas cuestiones con alguien que no pertenecía a la prisión, ¿no? Y lo querían hacer, claramente querían, eran relatos infinitos, digamos, o sea, yo tenía que poner el punto, digamos, final. Así que, digo para desnaturalizar un poco para aquellos que están trabajando, que están escribiendo esto de las dificultades del acceso al campo, cuando en realidad, no sé si tiene que ver tal vez, sí, con nuestro contexto argentino, porque por ahí en Europa sí es mucho más difícil que la gente se siente a hablar, digamos, pero mi experiencia aquí en Argentina fue completamente distinta, por el contrario, había mucho deseo de contar la situación. Bien, yo aquí lo que propongo, mi tesis tiene un título, digamos, se llama La larga sombra de la prisión, es una etnografía sobre los efectos extendidos del encarcelamiento en la provincia de Santa Fe, ese es el título de la tesis, pero lo que me interesa trabajar acá puntualmente es algunas partes centrales, sí, de lo que son mi tesis, pero particularmente esto de la relación, cómo hacen los familiares de los detenidos, por eso el título, ¿no?, para gestionar la violencia del sistema penal, una violencia explícita, no simplemente una violencia intelectualizada, ¿no?, desde una perspectiva desde afuera, sino una violencia clara y contundente, que desde mi punto de vista, por lo menos, se pone manifiesto cada fin de semana, digamos, en la requisa, ¿no?, una práctica bastante complicada y bastante, en ese sentido, muy peculiar de las prisiones argentinas, que eso es lo que también me interesaba desnaturalizar, o por lo menos desde el punto de vista político, digamos, desnaturalizar esto de la práctica de la requisa como una práctica necesaria, cuando en realidad, en cantidad de prisiones del mundo, se prescinde completamente de la requisa, debido a que, básicamente, a quien se requisa es al detenido, digamos, después de la visita, y no a los familiares, ¿no?, estableciendo esta dificultad, que es con la que yo me encontré, ¿no?, es decir, las entrevistas con los familiares, sobre todo adolescentes, tenían que ver con esto, con interrumpir la visita, dejar de visitar al padre, o dejar de visitar al hermano detenido, o dejar de visitar al tío, o a quien fuera, al amigo, digamos, para no exponerse a esa situación, ¿no?, de la requisa, cuando es algo completamente evitable. Pero, bueno, eso es otra cuestión de la cual, si quieren, hablamos en otro momento, no, no, en otro momento, sino, digo, es una cuestión política que a mí me interesa abordar, digamos, una cuestión de militancia ya, a esta altura, porque lo vengo planteando hace mucho tiempo, y me encuentro siempre con el discurso de, no, pero es necesario por cuestiones de seguridad, no, en absoluto, no es necesario por cuestiones de seguridad. Pero, bueno, no quiero perder el hilo, porque si no los voy a perder a ustedes, lo que quiero es presentar el encuentro de hoy, ¿no?, el encuentro de hoy, ustedes lo vieron al programa, yo me refiero a la periferia de la prisión, y lo que me interesa, primero que nada, es hacer una especie como de recorrido sobre cuáles son los trabajos que uno puede encontrarse hoy sobre familiares de personas detenidas. Y aquí hay algunos conceptos sobre los cuales voy a trabajar, que fueron desarrollados justamente a partir de estas investigaciones, esto de la experiencia carcelaria alargada, o la prisión como régimen despótico, digo, les va a sonar mucho, porque son dos conceptos que yo tomé con mucha fuerza para tratar de entender cómo funcionaban las prisiones santafesinas en relación con los familiares, o cómo los familiares se relacionaban con las prisiones. Es decir, esto de la prisión como régimen despótico me parece un concepto muy lúcido, muy fuerte, digamos, de una autora, una autora francesa, que ustedes la tienen en la bibliografía, que es Antoniette Jovenet, lamentablemente no ha sido traducida, pero es realmente una interpretación de la prisión muy interesante. Les voy a explicar después por qué me parece muy útil, además, para poder entender ciertos funcionamientos de las prisiones argentinas. Ahora, lo que uno se encuentra cuando comienza a leer sobre familiares de las personas detenidas, encuentra como una referencia a, bueno, la familia es ahora, o los familiares ahora aparecen, hay como un interés reciente en los familiares de las personas detenidas, como un intento casi político, digamos, de poner de manifiesto que la cárcel no solamente daña, produce efectos negativos a la gente que está encerrada, sino que también produce efectos más allá de la prisión. Pero, sin embargo, eso es como una partecita de la verdad, una parte que está ocultando otra, y oculta otra parte que yo me ocupo de señalarla porque está muy presente en el discurso de, sobre todo en el discurso de los profesionales. Yo no sé si acá hay gente, digamos, que conozca la prisión de cerca, tal vez algunos sí, pero cuando digo profesionales, al interior de la cárcel, el personal penitenciario está muy dividido, digamos, entre el personal de custodia, ¿sí? Es los guardia cárceles, sobre todo, digamos, y los que se denominan profesionales. Digo porque uno dice esto, y esto tiene que ver también con la cuestión del estatus, ¿no? De la profesión penitenciaria, porque los otros también son profesionales, pero como se dedican a custodiar al detenido, hay una diferencia entre el profesional egresado de la universidad, es decir, terapistas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, por un lado, y por el otro lado, estos profesionales de la seguridad, pero que nadie los reconoce como profesionales, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, para ponernos de acuerdo sobre... ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la familia, y esto es un aporte de la criminología crítica, digamos, la familia es un tema de preocupación para la criminología hace mucho tiempo. El tema es cuál es la mirada con la cual la criminología, o bien ahora la sociología de la desviación, que es de lo que yo me ocupo por lo menos, digamos, dirige, digamos, cuál es la pregunta con la cual dirige la mirada hacia la familia. Es decir, nosotros vamos a encontrar, uno encuentra en una búsqueda fácil, ni siquiera tiene que hacer una gran búsqueda bibliográfica, pero se encuentra rápidamente con bibliografía que se refiere a la familia en relación con el delito. Y esa búsqueda está encaminada hacia una mirada... La pregunta que encamina esa búsqueda, ¿cuál es? Es la pregunta por decir, a ver, ¿cuál es el déficit constitutivo de esa familia? O ¿cuál es lo que ahora se habla mucho como la disfuncionalidad familiar? ¿Qué qué? Que me permite explicar el delito. Es decir, la pregunta, es la pregunta de la criminología etiológica, ¿no? Esta pregunta por el por qué se delinque. Es decir, ¿por qué se delinque? Y la primera respuesta, ¿dónde se buscaba? Se buscaba en la familia. Hay un problema en esa familia, un problema, sea en la constitución, sea en el desarrollo, en el funcionamiento cotidiano, que me permite explicar el delito. Y hay una cantidad de bibliografía en toda la década del 50, del siglo pasado, que hace esta referencia, ¿no? Entonces, digo, señalar esto, ¿por qué? Porque de lo contrario creemos que esta preocupación, es verdad, es un tema vacante, casi nadie se ocupa de los familiares de los detenidos, pero la preocupación por las familias ya existe, es decir, existe desde hace una importante cantidad de tiempo. El tema es que es la familia culpable, ¿no? Y lo señalo porque si hay algo con lo que me encontré al hablar con los familiares de las personas detenidas es justamente con esto. Es decir, esto que aparece como en una literatura superada, que ya lo abandonamos, el paradigma teológico es completamente superado, nadie lo sigue manteniendo, pero en el discurso de los profesionales, por un lado, pero también en las representaciones sociales de los propios familiares está muy presente. ¿Sí? De hecho, la primera intervención, o las primeras expresiones de los familiares tienen que ver con esto, con decir, bueno, yo tal vez hice mal esto, tal vez no le puse los límites, tal vez no me ocupé de esta cuestión, no me ocupé de esta otra. Es decir, culpas autoatribuidas en algunos casos y en otros casos las culpas que el propio sistema penal les atribuye, ¿no? Es decir, en muchos casos, pónganse... A ver, la idea es que ustedes, por ejemplo, sepan, yo lo que hice es entrevistar, por ejemplo, a madres, que son madres de una persona que está en un establecimiento cerrado desde hace 15 años, ¿sí? Primero como menor, en conflicto con la ley penal, antes como un menor conflictivo, hasta que lo pudieron judicializar, menor en conflicto con la ley, y después pasa a ser un adulto detenido. Entonces, esa mujer, como dice Bourgois, hay una investigación que no sé si la conocen, es muy bello, un libro realmente bellísimo que se llama En busca de respeto, de Philippe Bourgois, donde lo que plantea este autor es justamente los contactos psicologizantes, ¿no? Sobre todo de las poblaciones vulnerables, que no es que una parte muy fuerte de sus cotidianeidades se construye en el contacto con las agencias, con lo que sería la mano blanda, según Bourgois, la mano blanda del Estado, ¿no? Es decir, con todos estos profesionales del tratamiento. Esos contactos psicologizantes que le permiten a los familiares, en este caso a los familiares que yo entrevisté, ir construyendo una historia donde ellos mismos se explican, pero a través del lenguaje de estas agencias se explican cómo fue que este familiar terminó preso, ¿no? Es decir, no sé si se entiende, es una explicación en absoluto espontánea, sino reconstruida a partir de los contactos. Me pareció muy interesante cómo Bourgois lo planteaba respecto de todo el barrio en el cual él trabaja, cómo cada una de estas personas que él conocía habían construido su explicación del consumo, por ejemplo, pero con recursos provenientes de la psicología. ¿A través de qué? A través del contacto permanente con estas agencias para la obtención, por ejemplo, de subsidios o lo que fuera, ¿no? Bueno, lo mismo es lo que aparece muy presente en el discurso de los familiares. Esta cuestión es la representación social que tiene que ver con construir la propia identidad como una identidad culpable. ¿Sí? Algo hice mal. Entonces, esto que estudiamos, cómo, a ver, un paradigma que está superado, abandonado, que nadie lo usa, que, por favor, nadie podría sostener un discurso de... En realidad es un discurso que se reactualiza permanentemente y que está muy presente en la forma en que los familiares se presentan. ¿Sí? De hecho, lo que yo cuento, digamos, al principio es cómo fue, o sea, fue necesario un tiempo bastante prolongado hasta que estas mujeres pudieron darse cuenta que a mí no me interesaba, digamos, ver qué parte de responsabilidad tenían ellas en el delito, si la tenían, digamos, en el delito que esta persona había cometido o por qué estaba presa, sino que me interesaba otra cuestión. Digamos, y ahí también cambia completamente el vínculo, ¿no? Esto de, ah, vos nos estás buscando en la responsabilidad, ¿no? ¿Se entiende? Pero, en general, ese es el contacto al cual están muy acostumbrados. Entonces, quería señalar esto justamente por eso, porque cuando uno lo estudia aparece como que no está más y en realidad está muy presente. Ahora, la pregunta con la cual nos dirigimos actualmente a la familia y así es una pregunta que no tiene ya que ver con la causa del delito, sino que es una pregunta donde ubica a los familiares como una suerte como de, por eso digo, en la periferia de la prisión. Estos sujetos que habitan la periferia de la prisión, de hecho, hay unos autores que son Adler y Longhurst, que yo los menciono en el texto que tienen ustedes en la bibliografía, que dicen que son los habitantes de la penumbra periférica, ¿no? De las prisiones. ¿Por qué penumbra periférica? Parece como un lenguaje poético que tiene que ver, obviamente, con esta expresión muy generalizada, no en Argentina, sino en el mundo, que esto de estar a las sombras, estar presos, estar a la sombra, ¿no? Entonces, esa penumbra periférica que rodea a las prisiones es donde viven, precisamente, estos familiares de los detenidos. Entonces, esta sí es una pregunta más reciente, que tiene un poco de activismo político que tiene que ver con esto de decir, a ver, el Estado está provocando daños, no solamente en el número de personas que tiene encerradas, sino que está provocando daños en una cantidad de personas que están vinculadas con esas que están encerradas. Ahora, esto presupone algo que lo quiero señalar también porque lo damos todo el tiempo por descontado y no deberíamos darlo tanto, esto de la cárcel como productora necesariamente de efectos negativos, ¿sí? Es decir, y hay otros autores que parecen patear un poco el tablero y plantear cómo, a ver, no necesariamente son efectos ni positivos ni negativos desde el punto de vista valorativo, pero sí efectos productivos, ¿no? Que por ahí, damos por descontado todo este lenguaje de los daños colaterales, los efectos indeseados, parte de considerar que los primeros afectados son los detenidos, entonces la prisión como un espacio de producción de daños, ¿sí? Daño primero sobre los detenidos y después sobre sus familiares. Entonces, estas primeras, estas, estas, mientras en el siglo pasado la preocupación era por las causas, ahora aparecen los familiares o las familias de las personas detenidas pero ya como dentro de los efectos del encarcelamiento, ¿sí? Y lo que intenté hacer fue, cuando me encuentro con la bibliografía o con las distintas investigaciones que trabajaron sobre esto en distintas partes del mundo, son muy pocas, realmente son muy pocas Intenté como organizarlas, intenté hacer como un mapa, ¿no? Están aquellos, y me interesa presentarlo para también poder, para que ustedes puedan ver dónde me ubico yo en ese mapa o en ese contexto, ¿no? Por un lado están investigaciones y aparte porque son muy, son muy interesantes, digamos, las perspectivas. Hay dos grandes perspectivas, me parece a mí. La gente que está trabajando sobre esto, obviamente, si quiere hacer aportes o acotaciones estaría buenísimo. A mí, para mí, siempre son enriquecedoras. Hay como dos grandes recortes. Una que tiene que ver con esto de considerar los efectos amplios del encarcelamiento, digamos, y otra que considera los efectos limitados del encarcelamiento. Digo, los efectos amplios del encarcelamiento, ¿por qué? Porque son investigaciones que lo que intentan es poner en relación la prisión, por ejemplo, la prisión con tres grandes núcleos. La prisión, primero que nada, con el mercado del trabajo, investigaciones completamente ausentes en Argentina y casi en toda Latinoamérica. Esto es de la relación entre mercado laboral y encarcelamiento. Un tema vacante y un tema súper importante, digamos. Cuáles son los efectos para, o sea, lo que estudian estos ingleses son, es la cuestión de las posibilidades laborales o posibilidades ocupacionales de los ex detenidos, pero también de aquellos que cargan con el estigma de ser un familiar, de tener dentro de la familia una persona detenida. Entonces, las relaciones entre prisión y mercado laboral sería una de las posibilidades. La otra gran corriente de estudio es aquella que lo que hace es estudiar las relaciones entre el encarcelamiento y la participación ciudadana. Y, finalmente, un grupo de investigadores, que es algo que yo estoy trabajando ahora en Santa Fe, digamos, pero que comenzaron a desarrollarlo en Estados Unidos y que realmente me parece muy interesante, que tiene que, logra establecer una relación entre encarcelamiento y dinámicas del control social. ¿Dónde dinámicas del control social? El control social en las comunidades de origen de los detenidos. ¿Por qué? Porque estos investigadores que no pretendían en absoluto hacer investigación sobre familias de los detenidos, comienzan a hacer un relevamiento de lo que iba a ser su universo de estudio y encuentran, se encuentran con algo que cualquiera de nosotras también podemos visualizar, digamos, como dato de la realidad. Se encuentran con el hecho de que en un determinado barrio sumamente carenciado de California, que es donde se lleva adelante la investigación, de las personas que ellos seleccionan para trabajar, todos, todos tenían un familiar que había estado preso en los últimos cinco años, digamos, de las 200 personas que ellos entrevistan para que ingresen a su unidad de análisis, digamos, todos habían tenido, todos tenían un contacto con la cárcel. Entonces, hacen como un viraje del propósito investigativo y terminan estudiando y estableciendo cuestiones, datos bastante interesantes sobre lo que tiene que ver con el encarcelamiento selectivo, digamos, esto de que, eso de la selectividad penal, digamos, donde reclutar a los detenidos en un barrio y cuáles son los efectos que él, y cuáles son los efectos que eso tiene en el control social primario y en el control social secundario, digamos. Es decir, lo que sostienen es que hay como una serie de habitantes de nuestras ciudades que están sujetas a una especie de movilidad forzosa, no es cierto, movilidad forzada, digamos, en el sentido de que están un rato en el barrio y mucho tiempo en la prisión y vuelven y mucho tiempo y vuelven y así. Digamos, bueno, cuáles son los efectos que eso produce, digamos, en las dinámicas del control social en estas comunidades de origen de los detenidos. Es hoy un filón de análisis verdaderamente, creo, muy productivo, muy interesante, al menos lo que se puede observar en la realidad santafesina sería tranquilamente aplicable, ¿no? Digo santafesina, me refiero a la ciudad de Santa Fe, que es el espacio que conozco. Pero estas son investigaciones que entonces están dentro de un mapa, digamos, que a mí me parece a mí un autor que es Pírez, que yo lo recomiendo mucho, es Álvaro Pírez, es un brasileño que ahora, que hace ya tiempo enseña en Canadá, en la Escuela de Criminología de Canadá, de Montreal y, a ver, ya en su tesis de doctorado en 1981 hablaba del costo social del sistema penal, ¿no? O sea, esto de cuál es el costo social del encarcelamiento y analizó una gran cantidad de vetas posibles, digamos, de los daños que producía el encarcelamiento, en particular en ese caso era en Brasil, ¿no? Su tesis de doctorado la trabajó allí. Estas corrientes que les acabo de mencionar, digamos, esta relación entre el mercado laboral y el encarcelamiento, o bien la participación ciudadana, o bien las dinámicas del control social, se engloban precisamente dentro de este primer gran análisis de los efectos amplios, o así se autodenominan, digamos, estos estudios, los efectos amplios del encarcelamiento. En cambio, tenemos otra, la otra área, digamos, que es a donde yo, la cual yo me encuentro, digamos, donde trabajé, que tiene que ver con esto de los efectos limitados. ¿Limitados a dónde? Los efectos limitados del encarcelamiento a las familias de las personas detenidas. Aquí también son pocas las investigaciones, tal vez hay muchas, la mayor parte de las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos sobre esta materia, y hay otras pocas en Francia, casi nada en Italia, otra en España, digamos, pero se pueden contar incluso con los dedos de una mano. Y, a ver, lo que me interesaba señalar sobre todo tenía que ver con aquellas investigaciones que, respecto de los efectos limitados, señalan sobre todo el empobrecimiento de la familia, ¿no? Y esto es algo muy presente en el discurso de los familiares, el empobrecimiento de la familia que responde, por un lado, a perder el aporte económico que hacía quien hoy está detenido, independientemente de si tenía fuentes legítimas o ilegítimas, digamos, y, por otro lado, el mayor gasto, ¿no? Esto de afrontar el sostenimiento del detenido en la cárcel. ¿Por qué esta corriente es interesante, digamos? Porque también políticamente pone en discusión toda esta corriente neoliberal que se lamenta, hoy, bueno, toda la semana pasada salieron varias noticias sobre esto, digamos, que tiene que ver con el costo de cada detenido para el Estado, ¿no? La necesidad de achicar los costos, achicar el presupuesto, digamos, que el Estado destina al sostenimiento de los detenidos. Bueno, lo que hacen estas investigaciones es tratar de poner de manifiesto que esas acusaciones neoliberales, digamos, son acusaciones no del todo correctas por el hecho de que gran parte del sostenimiento económico de los detenidos es asumido por los propios familiares, ¿sí? Después hay toda una serie de críticas metodológicas que tienen que ver con esto de la dificultad para establecer el empobrecimiento cuando generalmente el empobrecimiento es previo y es justamente uno de los datos de la selectividad penal. Entonces, bueno, toda una serie de complejidades en las cuales claramente no voy a entrar, pero que, pese a esas críticas metodológicas que intentan, obviamente, cada uno de los investigadores discutirlas, se pudo poner, hay investigaciones que pudieron poner de manifiesto, digamos, cuál es el grado de empobrecimiento, no de las familias en total, sino el deterioro en los patrimonios de las mujeres, de las mujeres que conforman estas familias de los detenidos, ¿no? Porque son ellas las que, por un lado, digamos, asumen, es decir, se convierten en familias monoparentales, ¿no? A partir del encierro de uno de sus integrantes, pero lo interesante es como, lo interesante, lo sorprendente es como, independientemente de quién sea el detenido, es decir, sea un varón o sea una mujer, siempre son mujeres las que aparecen sosteniendo el vínculo desde el punto de vista afectivo, claramente, pero también desde el punto de vista material, digamos. Y esto me parece que es algo como muy fuerte, ¿no? Ahora, después, para seguir con este pequeño mapa, digamos, de las investigaciones que uno se puede encontrar sobre esta materia, están algunas investigaciones que lograron, por ejemplo, poner de manifiesto cuál es el costo anual del detenido para la familia y otros que lo que lograron poner, lo que lograron demostrar es cómo, justamente, el deterioro económico hace que esa familia se vuelva mucho más dependiente de los planes sociales y de los planes asistenciales. Hay una investigación muy linda en Estados Unidos de Smith y su equipo, digamos, que lo que pusieron de manifiesto es esto, digamos, cómo incrementa, incrementa, cómo, a ver, se producían muy fuertes tensiones familiares como consecuencia de este empobrecimiento y la dependencia, en algunos casos la dependencia de los planes sociales y asistenciales, en otros casos, y esto también es algo que surge en todas las investigaciones sobre esta materia, la dependencia se genera, a ver, como consecuencia de esta pérdida de un ingreso, de la pérdida del aporte económico de la persona que hoy está detenida, las mujeres tienen que incrementar sus horas de trabajo y eso genera mayor dependencia de familiares que antes no tenían participación en la familia, que es el caso, sobre todo, de los abuelos. Es muy rica la investigación de Comfort en Estados Unidos justamente sobre esto, sobre abuelos que se sienten obligados, abuelos que no tenían prácticamente ningún contacto con sus nietos y que se sienten obligados, o sea, compenidos por la situación de encarcelamiento, hacerse cargo de estos hijos cuyas madres están aumentando cada vez más las horas de trabajo para poder hacer frente a los gastos. Gastos que son cada vez más altos, no solamente para suplir, como les decía, el ingreso faltante, sino para sostener al detenido y esta es una realidad universal, digamos, esto de tener que hacer aportes económicos al detenido para dignificar en alguna forma sus condiciones de vida, es una situación argentina, italiana, francesa, norteamericana, etc. A partir de estas investigaciones es que comienza a hablarse de algo que estuvo muy presente también en el siglo pasado, que tiene que ver con la prisionización. Una de las posibilidades de interpretar, y en esto una de las autoras más conocidas en este momento es Megan Comfort, que se ocupa justamente de desarrollar los procesos de prisionización, según ella, en la cual se embarcan los familiares de las personas detenidas, perdón, las mujeres, no los familiares en general, sino particularmente las mujeres que ella conoció, que se embarcan en esto, se embarcan, comienzan un proceso de prisionización. Esto, a ver, para la gente que no esté familiarizada con esta literatura, digamos, el autor clave de la prisionización es un autor norteamericano, Donald Klemer, escribe sobre esto en 1941, a partir de una etnografía que realiza en una cárcel de máxima seguridad, allí que es lo que él descubre, digamos, cómo los detenidos se van aculturizando, perdón, y se van empapando cada vez más de la cultura carcelaria, estableciendo distintos grados también de prisionización. Bueno, a ver, Comfort lo que hace es tomar esa elaboración de Klemer del siglo pasado y dice que las mujeres de los detenidos, las mujeres que ella había entrevistado, estaban en procesos, estaban atravesando procesos de prisionización secundaria, es decir, como consecuencia, una especie de consecuencia o derivación del proceso de prisionización en el que se encontraban sus maridos. Pero, agrega un dato, que fue un dato que generó muchas, muchas... muchas rispideces, digamos, un dato que tiene que ver, y lo menciono, Clara, porque de lo contrario puede ser mal interpretado, digamos, tiene que ver, sobre todo, con el contexto norteamericano de encarcelamiento masivo, ¿no? En ese contexto de encarcelamiento masivo, donde el Estado se retrae y el Estado que aparece es únicamente el Estado penal, va a decir, me da un confort, estas mujeres de detenidos utilizan, y es fuerte, digamos, utilizan a la prisión como agencia, dice ella, agencia perversa de la ayuda social, es decir, frente a la carencia total de cualquier otro organismo del Estado, digamos, que de alguna forma se haga presente, es la prisión o el encarcelamiento, en realidad, utilizado por estas mujeres que ella ha entrevistado como elemento de regulación de sus relaciones de pareja, sobre todo, está pensando, no, no está pensando, sino que ella trabaja con mujeres de maridos violentos, encarcelados por consumo y también por violencia, y que lo que hacen es una utilización del encarcelamiento a través de la denuncia, justamente una utilización del encarcelamiento, y dice ella, ante la carencia total de servicios sociales, es la prisión la que perversamente se transforma en una especie de trabajadora social, ¿no? De todas formas, es una... Megan Comfort se encarga claramente de poner todos los reparos, digamos, o todas las precauciones, porque es un argumento muy fuerte, pero que se explica al interior de un encarcelamiento masivo como el que, bueno, el que presenta en Estados Unidos. Mi investigación, entonces, se encuadra dentro, el trabajo que yo realicé se encuadra dentro de esta segunda corriente de los efectos limitados del encarcelamiento, pero utilizando, como les decía al comienzo, una construcción, a ver si la... una construcción interesante, me pareció muy lúcida, de Antoniette Jovenet, que es esta autora francesa, que habla de la prisión como régimen despótico, ¿no? Hay... yo aquí les voy a dejar este libro, es una investigación francesa sobre la familia a la prueba de la prisión, digamos, y esta autora trabaja con otro concepto que ustedes lo tienen en el programa, que tiene que ver con esto de la experiencia carcelaria alargada, ¿no? A mí me pareció más interesante que esto, digamos, de la experiencia carcelaria alargada, es decir, como que la experiencia de la prisión es vivida también por los familiares al mismo tiempo, de manera... es decir, de manera simultánea al detenido, no como una derivación, no como algo secundario, sino simultáneamente al detenido, que es lo que plantea Caroline Turó. Me pareció interesante para pensar las prisiones argentinas, tal vez no tanto este concepto, como si el de la prisión, como un régimen despótico. Lo que dice, dice Antonietz Jovenet, es que la cárcel, digamos, es un sistema, yo lo escribí, es un dispositivo guerrero defensivo. Un dispositivo guerrero defensivo y les voy a explicar por qué, digamos, esto de que el principio regulador es el miedo, ¿no? Todas las acciones al interior de la cárcel, va a decir Jovenet, él realiza una investigación muy extensa con detenidos y con personal penitenciario, es la riqueza de esa investigación. Entonces, lo que dice es, todas las acciones del personal, pero las acciones de los detenidos están atravesadas por el miedo. Lo que se hace y lo que se deja de hacer tiene que ver justamente con el temor. Por eso dice, es un dispositivo guerrero defensivo que en lugar de estar colocado como los dispositivos guerreros defensivos normales en las fronteras de una sociedad contra un enemigo externo, están en cambio, este está enclavado en el tejido social contra un enemigo interno que lo neutraliza a través del encierro hasta que una sentencia judicial decida la liberación, ¿sí? Y por eso piensa que este es un dispositivo que se encuentra enclavado en el tejido social y en el tejido social y espacial, dice Antoniette Jovenet. Ahora, ¿por qué el principio regulador es el principio del temor? Porque para esta autora lo que hace es recuperar a Montesquieu con su clasificación, una clasificación que a todos nos suena, digamos, de alguna cosa, clasificación tripartita entre las formas de gobierno, de la forma de gobierno de la democracia, la monarquía y el despotismo, cada uno con su principio regulador, mientras que el principio regulador de la democracia, dice Montesquieu, es la virtud, en el caso de la monarquía es el honor, mientras que en el caso del despotismo, el principio regulador es el temor. Por eso toma esa clasificación y considera que la prisión es un régimen despótico. ¿Qué implica esto? Implica, tiene consecuencias que para todos aquellos que entramos alguna vez a la cárcel, claramente, después de leerla, a Jovenet, uno se da cuenta que sí, las cosas son efectivamente así. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es que el elemento regulador sea el temor, implica, primero que nada, la imposibilidad de que existan, la imposibilidad de recurrir a medios políticos, es decir, a construcción de espacios colectivos de consenso o espacios colectivos de disenso. No hay medios políticos a disposición y, por lo tanto, los únicos medios a disposición, no solamente de los detenidos, sino también a disposición del personal, son los medios no políticos, es decir, la violencia instrumentalizada, dice Jovenet, que en la cárcel adquiere la forma de las rejas, la forma de las armas, la forma de la garita de vigilancia, la forma del detector de metales, digamos, es que todos los medios que pueden tener lugar al interior de la prisión son medios no políticos, aquellos que suprimen cualquier espacio de discusión colectiva, de cualquier espacio de consenso o de disenso. Esto significa, va a decir esta autora, y me pareció realmente muy pertinente, digamos, esto significa la vigencia de otros dos elementos, que es muy presente, es una, la delación, como un arma tanto individual como colectiva, y por otro lado, la labilidad de las normas. Esto es una cuestión, la labilidad de las normas, es decir, que estas son, pese a que el dispositivo, digamos, es un dispositivo sumamente poderoso, dice Jovenet, es tan poderoso como frágil. Es decir, que las normas sobre las cuales se sustenta son normas completamente cambiables. Es decir, pueden cambiar según la coyuntura, según el momento, se aplican discrecionalmente, arbitrariamente, y por lo tanto son completamente imprevisibles. Por eso, esta autora llega a la definición, llega a afirmar que directamente esto que decimos que es una institución penal, no es una institución porque no instituye nada. El único objetivo que tiene es su propia duración o su propia conservación, digamos, con la conservación o la duración de los sujetos que tiene adentro. Esto que se afirma desde el paradigma de la neutralización, digamos, para los que estén familiarizados con esa literatura. Y que me pareció, por ejemplo, muy útil como argumento, o como hipótesis, tal vez explicativa, de lo que sucede con las requisas. Donde cada familiar relata la requisa de acuerdo a normas que evidentemente son completamente cambiables según la coyuntura. De hecho, lo dicen, depende de quién te toque. Es decir, depende de la empleada, cómo la empleada actúa la requisa, cómo está ese día, cómo la saludé o cómo no la saludé, si me conoce, no me conoce, si vengo con chicos, si hace calor, si hace frío. Una cantidad de criterios que permiten decir, a ver, estas normas no son normas estatuidas o que estatuyen algo, son normas coyunturales que van cambiando, se van aplicando discrecionalmente. Es decir, que aparte son imprevisibles, ¿no? Es decir, impiden, en esto de la gestión de esta violencia, impiden desarrollar un mecanismo, porque, como las propias mujeres lo relatan, cuando creí que ya sabía cómo hacer para manejarme el día de la requisa, aparece una, que es o una empleada joven o una empleada vieja, o un empleado joven o un empleado viejo, lo que fuera, que no tuvo un buen día y de repente todo lo que había aprendido no me sirvió para nada. Entonces, me parece que esto del temor, primero que nada como principio de regulación, la supresión de cualquier espacio político o espacio de discusión al interior de la cárcel, sumado a la labilidad de las normas, es como un elemento explicativo muy útil, digamos, para entender al menos las prisiones con las cuales, o en las cuales yo trabajé. Y finalmente, dentro de esta corriente, me interesa señalar otro grupo de investigaciones. ¿Por qué? Porque tiene, hoy actualmente por lo menos he encontrado como muchas referencias a esta preocupación muy generalizada y aparentemente muy legitimada, digamos, la preocupación por los hijos de las personas detenidas. De hecho, donde yo hice el doctorado, digamos, había una cantidad de financiamiento internacional, digamos, para proyectos que pretendan acompañar a hijos de personas detenidas, ¿no? Entonces, el problema es que cuando uno comienza a leer las investigaciones que se concentran en los hijos de las personas detenidas, ¿qué comienza a ver? Digamos, comienza a ver, por un lado, hay una... por un lado está el puntapié inicial que tiene que ver con esto de nos preocupa la falta de información, nos preocupa la falta de estadística, nos preocupa el hecho de que estos niños no son seguidos, no son estudiados, no se sabe qué es lo que puede pasar con ellos y por lo tanto no hay políticas sociales o políticas asistenciales para intervenir sobre estos grupos. Ahora, la pregunta que uno se hace y enseguida obtiene la respuesta, digamos, es ¿por qué habría que intervenir sobre estos grupos? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y claramente lo que surge es una preocupación, digamos, y por eso me interesa señalarlo, digamos, una preocupación muy cercana a la defensa social o la ideología de la defensa social. Es decir, hay una especie de... hay un autor brasilero que está trabajando sobre esto, que es Rafael Godoy, digamos, que tiene que ver con la constitución de los hijos de las personas detenidas gracias a los académicos y gracias a, también a muchas ONG, digamos, la constitución de estos hijos como grupo de riesgo. ¿Por qué un grupo de riesgo? Si yo supongo que los hijos de detenidos son un grupo de riesgo, estoy afirmando casi de manera explícita que hay una suerte de transmisión generacional del delito. Es decir, hay una posibilidad explicativa que tiene que ver con estos niños han padecido traumas, como traumas que tienen que ver con la separación, etcétera, etcétera, pero esos traumas necesariamente parece que se van a canalizar en una desviación, que sería en este caso una desviación secundaria, ¿no? Es decir, son hijos de delincuentes, es necesario intervenir para poder evitar que también ellos terminen en una prisión. Esto no es más que un problema de gestión de riesgos. Entonces, lo que otros investigadores están denunciando, y en cierta forma me sumaría, digamos, en algunos casos, en otros no, claramente, digamos, es esto de, a ver, no... Desde el punto, desde la academia, se estaría legitimando un estigma, ¿no? A través de investigación y a través de datos, de manera sistematizada, de manera regular, poder decir, a ver, efectivamente, este grupo es un grupo en riesgo. Cuando se dice grupo de riesgo, se dice un grupo en riesgo de delinquir, ¿sí? Entonces, es como, es pareciera, digamos, en este caso, una suerte como de vuelta a aquello que yo les planteé como que también estaba superado, es decir, de nuevo, encontrar ese déficit, ¿no? En estos niños, déficit porque, a ver, lo que se pone de manifiesto es que hay problemas comportamentales, problemas cognitivos, problemas de socialización en los hijos de personas detenidas, ¿sí? Entonces, se está estableciendo una relación causal que tiende a la constitución de un grupo de riesgo cuando... que no hace más, digamos, que estar sosteniendo, de alguna forma, la posibilidad de que se transmita generacionalmente, digamos, el delito, ¿no? Entonces, pero esta es una corriente muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchas investigaciones actualmente sobre los hijos y la situación frente al encarcelamiento de los hijos de las personas detenidas. Lo que intentan, sí, claramente, es diferenciar si son hijos de madres encarceladas o hijos de padres encarcelados, como que esto establecería una serie de diferencias. diferenciaciones. Bien. Me interesaba, entonces, hacer como este paneo que puede a veces resultar, tal vez, de... Sí. Perdón, pero como invitaron a participar. Sí, obvio. Nosotros estamos trabajando en investigación en Mendoza, completamente vinculada a este recorte especial que mencionabas, que pasa con los niños, niñas y adolescentes, que va a tomar lo que es. Ajá. Estamos haciendo también una revisión del teórico y el antecedente. Y si bien está esto que decimos, me parece que también es válido rescatar esa otra corriente, que me parece que nos quedó como muy... Muy claramente, ajá. Que son aquellos que no consideramos que implica que se constituyan en una población del hijo en un sentido de futuro violento, o desviado, o delincuente, sino que tiene más que una mirada que hace a que la situación de prisión del padre o de la madre, con grandes diferencias, cuando se llama el buen padre, el padre es un problema profundo, digamos. Sí, que aparentemente no está trabajado. Ajá. ...de no protección y no concentración con los sistemas sanarios del interés superior. Entonces, como trabajar desde ahí, con esta necesidad de intervenir o no, pero por lo menos hay que tener presente que ese niño o niña o adolescente tiene a sus papás en una situación de prisión. No se puede considerar, no se puede pasar por alto ese dato. Porque vos misma mencionaste recién el empobrecimiento, mencionaste mamás que trabajan mucho más, porque están muy preocupadas por otras cuestiones, con lo cual ese niño o esa niña empieza a vivir una situación fuertemente diferente de la que vivía hasta antes de la situación de prisión del juicio. Claramente. Yo no, a ver, no discuto eso. Son situaciones de hecho. Obviamente, si el niño tiene sus padres encarcelados, va a afrontar toda una serie de problemas que quizás otro niño con sus padres no encarcelados, pero tal vez sus padres divorciados, etc. Es decir, se pueden constituir grupos de niños que pasan por distintos problemas. El tema está, sobre todo, a ver, por la historia de la sociología, lo que puede brindarnos es información como a través de la detección de estos problemas se constituyen grupos de sujetos débiles o sujetos vulnerables que implica la construcción de un estigma, luego la asunción de esa etiqueta, ¿no es cierto?, y el comportamiento en relación con esa etiqueta. Digo, lo que afirma este autor brasileño, por ejemplo, y que creo que, no es que creo, sino que yo comparto, digamos, es esta cuestión de legitimar desde la academia, ¿no?, desde la academia una situación de carencia que termina convirtiendo a este grupo en un grupo de riesgo. Creo claramente que hay, a ver, conocí, de hecho trabajé en Italia, digamos, con una organización que se llama El Teléfono Azurro, El Teléfono Azul, digamos, que tiene que ver con que lo que hacían era tareas de acompañamiento allá, a diferencia de lo que sucede acá, en toda Europa no rige el principio de territorialidad de la pena, entonces las presiones están muy lejos, están esparcidas en todo el país, entonces los viajes son muy largos para llegar a visitar, bueno, algo que le pasa sobre todo acá a los presos federales, por ejemplo, no a los presos provinciales, y entonces lo que hacían era acompañar, ¿sí?, se organizaban estas como acompañamientos de niños a la visita a los padres detenidos, visitas con otras características muy distintas de lo que sucede acá, digamos. Claramente estas organizaciones no estaban en absoluto pensando ni estaban aportando a la construcción de un grupo de riesgo. Ahora, desde el discurso académico, sí, la identificación de estos problemas, digamos, o la identificación de estos sujetos como sujetos vulnerables, históricamente, digamos, tiende a la construcción de una etiqueta que luego resulta asumida si uno adopta, si quiere o no, puede no adoptarla, la teoría del etiquetamiento, ¿no? Es decir, puede uno decir, no, no estoy de acuerdo con eso, no importa que toda una sociedad considere... Lo que se critica es como esta suerte como de legitimación, desde la academia, de la construcción de un grupo de riesgo, ¿sí? Pero, obviamente, es completamente opinable, ¿no? O sea, como todo. Soy la Martín de Vilas París, directora de Conservatorio de la INES, en la provincia de Mendoza, de la Universidad de La Cosa. Ajá. Y creo que, retomo una frase que vos dijiste al comenzar, que la academia, muchas veces, es que, al ser y estar ausente de estos temas, y creo que también es bueno empezar a instalar el discurso académico que no todas las universidades, no todos los profesionales que trabajamos en la academia, permanecemos, este, ausentes de estos temas. Y nos preocupamos de tal manera que tratamos también, por ejemplo, el magistrado de Bienología también, el tratar de no etiquetar, sino de realizar un estudio exploratorio sin etiquetar y tomándole la investigación desde otro paradigma que es de la protección íntegra. Ah, sí. Entonces, no contactamos a los hijos e hijas de personas privadas para desde un paradigma de grupos de riesgo, sino desde la vulneración de derechos. Sí. Cómo poder trabajar y abordar estas situaciones, que podría ser perfectamente de otros chicos que son, como dijiste recién, hijos de familias monoparentales, o con consumo problemático, ¿sí? Pero no tiene nada desde el paradigma de la restitución de derechos. Está, sí, 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 entiendo. Y creo que también está bueno, estudiante hablando como que uno pueda desde la academia tener otras miradas que no sean desde el ética también. Sí. Sí, claramente. Está bueno. Es como para enterrarlo y no sensar que en la academia en general que se etiqueta y que... porque hay... Sí, pero creo que también es un... Sí, no, no, está perfecto. Lo que pasa es que a mí me parece siempre que el ejercicio crítico es un ejercicio saludable de por sí, digamos. O sea, claramente hay excepciones y hay espacios interesantes y hay gente que trabaja con las mejores intenciones y muchos que no tienen ninguna perspectiva de etiquetar nada por el estilo. Yo no discuto que exista eso. Digo que me parece importante, creo que es una tarea también del académico, digamos, pararse delante del propio trabajo, ¿no? Porque digo, muchas de las... de las... de estas críticas que yo acabo de enunciar son críticas de... que surgieron de gente que estuvo trabajando con hijos de personas detenidas, digamos, o con familia... o con mujeres, por ejemplo, de personas detenidas. Entonces, digo, pararse delante del propio trabajo y ver, digamos, tratar de analizarlo, a ver cuáles son los costados críticos que esto puede tener. El trabajo de Megan Comfort es un trabajo muy interesante, pero también muy fuerte, muy cuestionable desde el punto de vista de la militancia, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de sostener que para un grupo de mujeres X, ¿no? Que también es el problema de la etnografía. La etnografía trabaja con grupos, es un trabajo muy minucioso, con grupos muy definidos de personas, pero a ver, decir que la prisión para este grupo de mujeres cuyos maridos eran violentos o bien estaban penalizados o cumpliendo una condena por violencia, la prisión se había transformado en una suerte de sustituto de las agencias de la ayuda social, también es un argumento fuerte, digamos, ¿no? O sea, decir que las mujeres estas están recurriendo a la cárcel porque no hay un Estado, digamos, el único Estado presente, el que está ahí, que es lo que sucede en gran parte también en nuestras sociedades, donde uno no ve mucho Estado pero ve una comisaría o ve una prisión, digamos, que están al alcance de la mano, es también un argumento fuerte que nace necesariamente en un ejercicio crítico, ¿sí? Y que también tiene sus problemas, digamos, ¿no? Por eso, digo, cuando Megan Comfort lo sostiene, está haciendo todo el tiempo una serie de precauciones epistemológicas que tienen que ver con esto, bueno, yo trabajé con un grupo específico en un lugar específico, o hubo toda una cantidad de preámbulos porque es fuerte el argumento o la conclusión a la cual... Fuerte desde el punto de vista político, digamos, ¿no? Es decir, por eso, a ver, vuelvo a esto que acabo de decir, Dela. Me parece siempre saludable tanto y sobre todo desde la academia, ¿no? Que es muy narcisista y tendemos mucho a hacer como ejercicios autorreferenciales, por ahí tomar distancia y pensar las cosas críticamente o ver a qué se está contribuyendo nuestras investigaciones, a qué pueden estar, hacia dónde pueden estar contribuyendo, creo que es interesante también. O sea, digo, es un ejercicio nada más que saludable, ¿no? Pero bueno, yo me formé en la criminología crítica, ¿no? Que justamente, bueno, después cuando yo llego a la criminología crítica, ya la criminología crítica estaba diciendo que no quedaba nada de crítica, ¿no? Estaba haciendo su propia crítica de la crítica, así que... Pero bueno, no, bienvenidos los aportes, claramente, gracias a las compañías, pero cualquiera de aquí que tenga experiencia y que podamos compartirlas y socializarlas o ponerlas en discusión con lo que yo pude recabar, bienvenido sea, digamos, hagamos de esto un poco más... Por lo menos yo me pude tomar dos mates, así que buenísimo. Bien, entonces, entrando ya... A ver, mi propósito era hacer esta como presentación del estado de situación, digamos, actual de las investigaciones o una foto, digamos, de las investigaciones y de las principales corrientes hoy existentes y entrar a analizar lo que tiene que ver con la... Por lo menos algo que yo... Bueno, estos son todos slides de cuestiones que ya comenté. Y a lo que me interesaba entrar tiene que ver fundamentalmente con la visita, digamos, y el significado... No, perdón, esta tiene una... Ahí está. Varios elementos, uno la visita, otro el rancho, digamos, que voy a tratar de explicarlo para aquellos que no entraron a una cárcel, digamos, el rancho, la visita, el contenido material de la visita... Es decir, me quiero meter aquí con una cuestión que también es complicada, digamos, porque en general toda mi tesis es un ejercicio... Un ejercicio... A ver, son temas que yo ya había conocido desde la práctica, digamos, de estar ahí, de estar en el terreno, pero sin hacer investigación. Entonces después es que llego con preguntas, llego con un esquema armado, con un marco teórico... Es decir, que hay como dos momentos, ¿no?, de llegada al campo. Señalo... Me interesa señalar estas cuestiones, ¿por qué? Porque la visita suele ser pensada, la pensamos todos aquellos que tenemos algún contacto con la cárcel... O sea, pensamos también como en primera instancia la presentan los detenidos en un lugar sacralizado, ¿no? Esto de... Hay expresiones que tienen que ver con la visita no se toca, si tocan a la visita, la reacción no la podemos manejar, la reacción es descontrolada, etcétera, etcétera... Y después, cuando comenzamos a preguntar puntualmente sobre la visita a cada uno de los actores de este campo tan multifacético, digamos, que tiene que ver con... Cuando preguntamos a los detenidos, preguntamos a los familiares, preguntamos al personal... Aparentemente, la visita es una... Es un bien de cambio, digamos, que ingresa en una estructura de intercambio bastante fuerte, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando... Todas las investigaciones de las cuales yo estuve hablando en esta hora pasada, digamos, son investigaciones en las cuales, para hablar de la familia, de las personas detenidas, o hablar de los familiares, y lo que se hizo fue entrevistar precisamente a los familiares de las personas detenidas? Yo... Esa es una parte de mi trabajo. Otra parte de mi trabajo tuve que ver con entrevistar a los detenidos. Y señalo esto, ¿por qué? Porque la entrevista a los detenidos a mí me permitió una... Me permitió poder completar, digamos, es decir, como... Tenía como una parte del relato, y lo que pude hacer fue construir, digamos, un relato... Aparte porque, en general, lo que intenté hacer fue entrevistar al detenido y a sus familiares, ¿no? Entonces construí las historias familiares, y es ahí donde, gracias, creo yo, al aporte, digamos, de los detenidos, pude entender cuál era el significado. O sea, pude correrme de un lugar que me estaba resultando incómodo, que era el de considerar a los familiares como receptores de los efectos. Es decir, lo que yo notaba en todas las investigaciones que leía era que la cárcel producía daños, y todos estábamos de acuerdo, y que los familiares estaban allí recibiendo, digamos, estos daños y tratando de lidiar de una forma generalmente, aparentemente muy poco... de una forma muy poco interesante, lidiando con esos daños, ¿no? Y destruyéndose cada vez más. Me parecía una imagen decadente y bastante poco cercana a la realidad, no solamente de la presión, sino de cualquier otra situación. En la cual, en general, yo, como socióloga, tiendo a pensar en agentes, digamos, tiendo a pensar en sujetos activos que hacen con lo que les sucede algo. Se intervienen de una manera que puede ser positiva o negativa, pero hay acción, digamos. De lo contrario, parecían ser... Incluso las metáforas estas de los habitantes de la penumbra periférica, es decir, como sujetos que están allí recibiendo todo el mal de la prisión, y en algún sentido, tal vez, la investigación de Megan Comfort decía, a ver, también hacen algo con la prisión, ¿no? De alguna forma la utilizan y la incorporan en sus cotidianeidades. Bueno, lo que yo comencé a ver, digamos, es, por un lado, claramente acción, pero esta... y por eso me parece... Por eso, bueno, una de las hipótesis que sostengo en la tesis, digamos, y que tiene que ver con la constru... con el aporte de los familiares a la construcción del orden en las prisiones, ¿no? Que es también... es como una especie como de reutilización de la sociología clásica. Ya en 1958, un sociólogo muy... uno de los padres fundadores de la sociología del encarcelamiento, que fue Gerellam Sykes, habla de la construcción del orden en los establecimientos cerrados, ¿no? Es decir, no la imposición, sino la construcción con los distintos actores que allí se mueven. Bueno, lo que yo voy a sostener, digamos, y a tratar de contarles a ustedes, tiene que ver con esto, de cuál es la participación que los familiares tienen en la construcción del orden en el interior de las prisiones. Construcción que no puede tener lugar, y por eso me parece importante, sin el temor. ¿Sí? No estoy diciendo que estos sujetos actúen bajo coacción, pero sí estoy diciendo que las acciones de los familiares que contribuyen al orden dentro de la prisión están preordenadas por el miedo, el temor a que a sus familiares les suceda algo adentro, a que vivan algún tipo de represalias. Entonces, lo que se dice y lo que no se dice tiene que ver con eso. Y de esa forma los sujetos están colaborando, al margen de que lo digan o no lo digan, digamos, pero están colaborando con la construcción del orden al interior de la prisión. Ahora, volviendo a esto, o sea, eso es a donde me interesa llegar, digamos, y a donde en parte llegué, si bien hay siempre mucho más para indagar, digamos. Aquí ustedes ven algunas cuestiones que tienen que ver esto del rancho, replicar la olla familiar, un espacio de socialización reducida, etcétera. Es decir, esto nace de las entrevistas de la primer parte de mi trabajo de campo, las entrevistas a los familiares detenidos, donde cuando yo decía visita me decían, pero todos. O sea, esto fue lo que se repite un año. No, el que no tiene visita acá no tiene nada. O el que no tiene visita es un paria. Entonces, ¿cómo? El que no tiene visita no tiene nada. Pero pará, hay gente que no tiene... No, no, el que no tiene visita no tiene nada. Entonces, traté de empezar a indagar qué es esto de no tener nada, ¿no? Claramente estamos hablando del contenido material de la visita. Ese contenido material, y por eso digo que solamente lo pude construir a partir de lo que me contaban los familiares, pero también a partir de lo que me contaban los detenidos. Los detenidos, lo que pusieron de manifiesto es cómo los bienes que la visita ingresa son, obviamente los destinan para vivir en condiciones mejores, pero son bienes que van a parar a un fondo común, ¿sí? Y esto, acá de nuevo, es necesario como ir rompiendo ciertas ideas que tienen que ver con esto de una individualización marcada y creciente, como nos gusta pensar a la prisión, digamos, como algo que fomenta el individualismo, cuando en realidad nos encontramos dentro de la cárcel con lo que yo denominé estos espacios de socialización reducida, que es el rancho. Para los que no tengan... No sé si hay gente que no tenga ningún tipo de contacto con la cárcel, digamos, pero el rancho es un grupo de amigos, digamos. Cuando yo les pedí la definición a ellos mismos, digamos que es una de las laburas de la etnografía, tratar de no hacer uno definiciones, sino que sea la propia gente la que te diga qué es lo que entiende por rancho. Y, en algunos casos, está muy asociado, digamos, con... Bueno, a partir de que nosotros llegamos a tal... O sea, las definiciones es... Somos un grupo de gente, no dejamos que nos manden, pero tampoco hacemos lo que queremos, ¿sí? Entonces, hay ahí como una cuestión de regulación de la violencia que circula y que, evidentemente, resulta como atrapada y de alguna forma regulada por cada uno de estos ranchos. Ranchos que son... A ver, respondiendo a la expresión que usamos en la calle y lo que a mí me interesa después... Antes de mi tesis y después de la tesis, digamos, lo que me interesa es todo el tiempo poner de manifiesto los vínculos de comunicación muy fuertes que hay entre la cárcel y el afuera, entre comillas, ¿no? Es decir, es para mí muy difícil pensar solamente la cárcel, digamos, como una estructura que se explica a sí misma, ¿no? Y solamente con lógicas que funcionan ahí adentro porque, por el contrario, las lógicas están todo el tiempo exportadas e importadas entre el adentro y el afuera. Pero, digo, ¿por qué esto? Porque cuando hablamos de rancho, la expresión más frecuente en las cárceles santafesinas que tiene que ver con esto de hacer rancho aparte, que lo usamos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, por más que no estemos detenidos, hacer rancho aparte, es decir, formar un grupo. Ahora, ¿cómo se forma el grupo este? Está al interior de la cárcel, construido alrededor de la olla familiar. Es decir, comer todos de la misma olla es una expresión, digamos, que también la usamos en, digo, la gente que los libres, digamos, la que toma la sociedad libre, comer todos de la misma olla, pero al interior de la cárcel, comer todos de la misma olla es como que la olla genera vínculos de parentesco. Y así fue como me lo presentaron. Es decir, somos hermanos porque comemos todos de la misma olla. ¿Qué es lo que empecé a notar? Que en realidad, cuando los detenidos utilizan la primera persona del plural, es decir, cuando me hablan nosotros, ese nosotros no está haciendo referencia indiferenciada a todos los detenidos de la cárcel de las Flores, sino que está haciendo referencia a ese grupo. Cuando ellos me dicen nosotros, no están haciendo referencia, no se hacen cargo de lo que pasa con los detenidos de toda la cárcel, se hacen cargo de lo que pasa en su grupo de referencia, no grupo de referencia, perdón, grupo de pertenencia. Entonces, lo que me pareció, sí, muy interesante, y aparte porque era un ejercicio de desacralización de la visita, es comenzar a darnos cuenta de que la visita tiene un contenido material muy fuerte que se traduce al interior. Es decir, no solamente, digo, está claro que es un sostén afectivo sumamente importante. De eso hay una cantidad de escritos. Yo no profundicé en esa cuestión. Lo que me interesó es ver cómo esas horas de trabajo en exceso de estas mujeres, digamos, se traduce en bienes y qué rol juegan esos bienes al interior de la cárcel. Es decir, cómo la visita termina formando parte del rancho. Eso es lo que, si hubiera escuchado solamente a los familiares, no me hubiera dado cuenta, digamos. Es decir, a partir de escuchar a los propios detenidos hablando sobre la visita, es cuando uno se comienza a dar cuenta que, en realidad, cuando hablan de este nosotros, el nosotros incluye a los otros compañeros del rancho y no se forma parte de un rancho por simpatía. Sí, también por simpatía, claramente. Digo para no ser tan esquemático. También por simpatía. Si no hay simpatía no pasa nada, digamos. Pero, para poder formar parte de un rancho, y hay ranchos con más poder y con menos poder dentro de la cárcel, hay los que gobiernan los pabellones y los que no... Los que gobiernan los pabellones y los que son gobernados por los otros, digamos, se ingresa a los pabellones, a los pabellones, se ingresa a los ranchos a través del aporte de bienes. Bienes que son los bienes suministrados por la visita. Y ahí es donde yo comencé a sentir un hiato muy fuerte entre los familiares que no entienden, y esto genera crisis y conflictos muy fuertes, digamos, familiares que no entienden por qué el detenido pide más bienes de lo que podría necesitar. O sea, ya le dije que... O sea, te traje lo necesario para un batallón una semana. No puede ser que pasen tres días y vos ya no tengas nada, ¿no? Esos tres días son días en los cuales esta persona lo que hizo fue compartir, pero ¿se comparte para qué? Y de nuevo, por eso, o sea, en un momento nos podemos olvidar, y me parece un ejercicio importante, de todos aquellos que trabajamos de alguna forma con la prisión o que leemos sobre estos temas, digamos, no podemos olvidar que el principio que preordena todo es el principio del temor. Digamos, se comparte para vivir tranquilo. ¿Sí? Entonces, lo fuerte cuando uno escucha, digamos, todo el tiempo, ¿no? En los medios de comunicación circular las informaciones respecto de la violencia, los motines y todas las situaciones tremendas en prisión, y al mismo tiempo cuando comienza a conocer a la gente, a los que actúan ahí adentro, que no hacen todo el tiempo la palabra que aparece en todas las entrevistas, en horas y horas y horas de entrevistas, son las palabras tranquilidad y respeto. Quiero vivir tranquilo. Acá necesito que me respeten. O sea, ¿cómo hago para que me respeten y cómo hago para vivir tranquilo? ¿Sí? Entonces, la construcción, se construye, ¿no? El respeto se construye, pero también las condiciones de tranquilidad. Y lo que me interesaba comentarles, digamos, porque lo pude... A ver, es algo... digo, yo trabajo o voy a las prisiones de la provincia de Santa Fe desde el año 2004. Es decir, antes del motín de Coronda, donde yo trabajé todo el tiempo, siempre fue en Coronda, ¿no? Pero en todos esos años de laburo en las cárceles, realmente no había llegado a esta... No había establecido estas conexiones, ¿no? En el sentido de que sí veía los ranchos, cómo el poder circulaba en los distintos ranchos, pero no había podido advertir cuál era la traducción material de la visita, ¿sí? Cómo la visita... Por eso aquel, por eso la cuestión de aquel que no tiene visita, no tiene nada. En realidad, sí tiene algo. Y por eso me parece interesante un texto que yo puse en la bibliografía, que es un texto de Bourgois y Gregarindus, algo así, no me sale el apellido, que es un texto sobre el hábitus furibundo, se dice, en un barrio de El Salvador, ¿no? A ver, estos autores lo que trabajan es cómo en ciertos sectores muy vulnerados de la sociedad, la violencia se transforma en una especie como de herramienta de intercambio, es decir, la posibilidad de instrumentar la propia violencia es aquella herramienta que yo puedo, aquel bien que puedo poner en el mercado, ¿no? En el mercado de circulación de bienes puedo poner mi prestigio, puedo poner mi violencia instrumentalizada o puedo poner los bienes que me aporta la visita. Entonces, en aquellos casos en los cuales está el paria, digamos, aquel que quiere no ser paria, es el que tiene que instrumentalizar su propia violencia para poder ingresar a un rancho, ¿se entiende? Es decir, yo puedo ingresar con los aportes que me hace mi familia y por eso le tengo que exigir cada vez más a mi familia, pero exijo, es decir, tenso la cuerda en mi familia, ¿para qué? Para construir, para vivir tranquilo. Ahora, esto de vivir tranquilo y acá de nuevo me parece como interesante, digamos, la vuelta de tuerca que tiene que ver con esto de unas condiciones de tranquilidad que no están limitadas a la vida de lunes a viernes, sino que las condiciones de tranquilidad fundamentales que le preocupan a los detenidos son las condiciones de tranquilidad durante la visita. No sé sinceramente qué es lo que pasa acá, por ejemplo, en la 3 o qué es lo que pasa en la 5, pero sí en las cárceles de Santa Fe, al momento en que yo hacía la investigación, lo que comenzaba a preocuparles seriamente eran las situaciones de violencia en, es decir, los días de la visita, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que las mujeres o los hijos queden atrapados en una situación, digamos, de violencia y es esa violencia que se pretende evitar. ¿Cómo se la evita? A través del ejercicio del poder de cada uno de los ranchos, ¿se entiende? Entonces, lo que me pareció a mí muy importante y que era lo que yo quería traer hoy, digamos, era esto de, lo que dije al principio, desacralizar el lugar en el cual aparece, el lugar en el discurso en el cual aparece la visita, ¿no? En primer lugar. Y señalar o poner el acento en lo que tiene que ver con el aporte económico, el aporte, la traducción en bienes que la visita significa, ¿no? Esa traducción en bienes que permite el ingreso a un determinado rancho. El rancho aporta al detenido, porque a mí me parece que en este caso la teoría de Maus sobre el don y el contradon, lo que a mí me pareció, digamos, es que lo que está haciendo el detenido es aportando su don, digamos, es el don económico, el don material, aportando bienes, bienes con los cuales comer. No estamos hablando de cosas extraordinarias, ¿no? Ni de estupefacientes para negociar. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas que se comen, digamos, cómo comer todos los fines de semana algo distinto de lo que provee el servicio penitenciario, ¿sí? Simplemente eso. Es decir, marcar una pequeña diferencia. Entonces, aquello que se aporta para poder comer tiene un significado que, como me decían varios detenidos, terminamos hermanados a partir de eso, ¿sí? ¿Cuál es luego el contradon que ofrece el rancho? El rancho ofrece, y esto en palabras de los propios detenidos, protección. Da una garantía de protección. ¿Protección frente a qué? Protección frente a la agresión, agresiones que siempre vienen de afuera, es decir, de individuos de otros ranchos frente a la agresión, pero también protección frente a la soledad, ¿sí? Es decir, aquel que no tiene rancho, el que es el paria, digamos, también es el que tiene que afrontar el día de la visita no teniendo nada, no teniendo esa sensación de orfandad y esa sensación de soledad que afrontan a aquellos que no solamente no tienen visita, sino que no tienen tampoco un espacio de pertenencia, ¿sí? Por eso me parecía como realmente importante, digamos, destacar acá. Yo en el programa lo que había puesto era, por un lado, que también es la construcción que hice, digamos, es esto de, por un lado, el aspecto material, cómo la visita se traduce materialmente en la construcción de jerarquías de las jerarquías al interior de la prisión, y luego, que es lo que pretendía trabajar mañana, digamos, que tiene que ver con el aporte simbólico, digamos, la traducción simbólica de la visita al interior de la cárcel. Para ser honesta, esta idea que comencé a vislumbrar a partir de los, a partir del discurso de los detenidos y el discurso de los familiares, también aparece, y esto gracias al azar de encontrarnos en un congreso, aparece también en una investigación, no sobre familiares de los detenidos, sino sobre la construcción del orden en las prisiones brasileñas. Es un libro muy interesante de Anderson Castro. Anderson Castro, del año 2012, que hace una, pone en manifiesto, igualmente en las cárceles brasileñas, estamos hablando de megacárceles, ¿no?, donde, claramente, la investigación de él transcurre una prisión, creo que es de 2.400 detenidos, y allí también, no me acuerdo cómo era, cómo es la expresión, digamos, pero también el poder circula a través de ranchos y la traducción, y uno de los elementos fundamentales es poder aportar aquello que traen las, aquello que traen las familias. No sé si hasta ahora, o con eso que les estoy contando, no sé si quieren hacer preguntas o acotaciones o algo, les parece descabellado lo que les estoy comentando, o tienen ejemplos al respecto donde las cosas sí son realmente así, decime. ¿Cómo se establecen las jerarquías entre los ranchos? ¿Cómo se establecen? En general, lo que yo hice fue conocer, conocí detenidos de distintos ranchos, ¿no? En general, las jerarquías tenían que ver, sobre todo, tenían que ver con, a ver, en particular con tener muchos, o sea, comer muy bien, ¿sí? Es decir, estaba el grupo, el rancho de los millonarios, que es el que conocí yo, digamos, que entrevisté a todos los detenidos, donde éstos podían darse el lujo de comer muy bien los distintos fines de semana. ¿Por qué? Porque los familiares les traían, se habían unido, se habían juntado cuatro personas que tenían familiares que les proveían de bienes para poder comer muy bien. Entonces, serán envidiados por el resto, digamos. Pero, no solamente es eso, sino que también hay otros, la jerarquía se construye en base a la alimentación, por un lado, y en base también al ejercicio de la violencia. Es decir, pero no un ejercicio de la violencia explícito, sino al hecho de que dentro de ese rancho haya personas con trayectorias carcelarias conocidas, ¿sí? Es decir, aquel que, de hecho, conocía a muchas personas, muchos detenidos que no tenían visita, pero lo que podían aportar a ese rancho, para que ese rancho pueda ser uno con facultades de gobernar el pabellón, digamos, podían aportar su trayectoria. Es decir, esto del capital relacional, ¿no? El hecho de ser un detenido que está transitando por prisiones de la Argentina, directamente, y no de Santa Fe, durante una X cantidad de tiempo, hacía que ese rancho sea un rancho poderoso, porque contaba con la presencia de fulano, por más que ese fulano no pudiera ser el aporte de bienes para comer, ¿sí? Esa, más o menos, es la construcción, por lo menos como circula. Sí. Yo quería preguntar, a ver, ¿qué pensabas de, en el caso de los padriones evangélicos? Ah, sí. ¿No serían una especie de ranchos gozados? Porque hay una especie de autoridad que impone determinadas condiciones para vivir en ese lugar. Sí. Entonces, ¿qué pensabas de este tipo de ranchos dentro de esos pabellones o no? ¿O sería uno solo? Sí, sí, sí. ¿Es totalmente diferente del resto? Sí, es completamente diferente. A ver, no, yo no lo equipararía por el hecho de que siempre las referencias al rancho eran referencias muy pequeñas. Es decir, que siempre me decían las personas en las cuales se puede confiar, es decir, las personas con las cuales como, con las cuales comemos, somos dos o tres. ¿Por qué? Porque también con esas personas comparto la visita, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como que tengo muy internalizada la idea de los propios detenidos donde el espacio es un espacio, somos pocos aquellos en los cuales realmente te van a defender, ¿no? Y en los cuales podés confiar. Que te van a defender a vos y también a tus familiares, que esa es la segunda cuestión que me interesaba relatar. Por eso, yo me costaría pensar en los pabellones evangélicos como ranchos forzados. Porque además... Pero sí, claramente, discúlpame, pero sí, lo que... Creo que los pabellones evangélicos son una manifestación muy fuerte, digamos, de esta necesidad de vivir tranquilo, ¿no? Si hay algo que todo el tiempo circula, porque eso es muy fuerte, digamos, uno hace investigación en la aparición donde la violencia está latente, pero sin embargo todos hablan, todos hablan de cómo hacer para estar tranquilo, cómo hacer para que me respeten, ¿no? Digamos, esto del respeto que parece como algo tan extraño, digamos, de otro siglo, digamos, es una palabra que aparece todo el tiempo en el discurso. De los familiares y de los detenidos. Y la cuestión de vivir tranquilo. Ahí sí creo que si hay algo que de alguna manera explica cómo... A ver, de alguna manera explica cómo se van difundiendo los pabellones evangélicos... Los pastores tienen algo que ver con eso. ¿Eh? Los pastores por dos lados. No me entiendo nada. ¿Cómo sí tienen algo que ver? ¿Con qué? El tema de... Como decía vos, los ranchos evangélicos. A eso genera conflicto, porque en esos ranchos no se puede fumar. Ah, en los pabellones. No, pero lo que pasa es que en los pabellones... Ahí se produce un problema, hay un choque entre ellos. No. No, no, no. Porque cuando se ingresa a un pabellón evangélico uno acepta que esas son las reglas. De hecho, de hecho, sí, acepta que esas son las reglas. A mí me parece que... De esos lugares, ¿no? Exactamente. Hay conflictos bastante complicados con el tema de ese pabellón. No sé si está todo el mundo más o menos al tanto de esto de los pabellones evangélicos. Digamos, a mí me parece que los pabellones evangélicos son... Respondiendo... ¿Cómo es tu nombre? Ángeles. Ángeles. Respondiendo a tu pregunta, Ángeles, me parecería difícil pensar en términos de rancho forzado. ¿Sí? También por el hecho de que lo que intentan esos lugares es de suprimirse la jerarquización, digamos. Porque consideran que la jerarquización entre los detenidos es justamente una fuente de conflictos. Entonces, lo que hacen es como cancelarla. El gobierno lo tiene, el gobierno lo tiene el pabellón evangélico, pero no distintos detenidos al interior de ese pabellón. ¿Se entiende? Como una forma de eliminar el conflicto. Pero creo que sí son una muestra muy fuerte de esto que Gresham Syke estudió en el 58, en 1958, que tiene que ver con la construcción del orden. Digamos, me parece a mí, digamos, cómo hacer para construir prisiones, cómo hacer para construir prisiones ordenadas y cómo, que es algo que lo habíamos hablado en su momento con Mauricio, que trabajó sobre esta cuestión, cómo el Estado cede porción, digamos, de este ejercicio del gobierno de las prisiones a las iglesias evangélicas, ¿no? Sí. Vos vos hablás primero de la riquiza y después de cómo los aportes de la familia directamente inciden en el rancho, en la construcción del orden. Sí. Pero, ¿cómo inciden esos bienes que están en la familia también en la relación entre agentes penitenciarios entre agentes penitenciarios y los detenidos? ¿Y cuál es el aporte de las familias a esa relación? ¿Existe? ¿O identificaste algo? No. No. Eso es lo que yo pensé que podría llegar a identificar y no. Para ser honesta, la verdad no surgió, digamos, en los discursos de los familiares y tampoco en el discurso... Sí. A ver. Lo que surgió solamente en un grupo de detenidos de larga socialización, de larga historia carcelaria, digamos, en los cuales ellos sí lo que me relataron es el comercio de cigarrillos con los agentes penitenciarios, ¿no? Entonces, familiares, sobre todo el único varón, y esto es algo que no lo señalé, digamos, al comienzo, pero de las 50 familias que conocí, solamente un señor viudo es el que acompaña a este hijo detenido, es el único varón, en todos los otros casos son mujeres, ¿no? Bueno, este señor, justamente, que se transformó en un gran compañero, digamos, de la investigación, que es Osvaldo. Osvaldo lo que hacía era, directamente compraba cartones de cigarrillos, ¿no? Cartones de cigarrillos para su hijo, su hijo que había dejado de fumar hace 5 años como consecuencia de una huelga seca, digamos que lo dejó completamente con daños muy importantes a nivel digestivo y todas huelgas que hizo para conseguir el acercamiento familiar, digamos, por eso era una familia que me interesaba en particular, digamos, porque era una familia muy fuerte, muy presente, digamos, con un detenido de hace mucho tiempo preso y donde había también un varón que trataba de sostener el vínculo que era este padre, ¿no? Este padre compraba cartones de cartones de cartones y entonces, claro, sí, me explicó, digamos, cómo su hijo lo que hacía era repartir cigarrillos entre los guardias a los fines de poder él, pero claramente después de una... Estoy hablando de alguien que hacía 8 años que estaba detenido, ¿no? Y que pasó por prisiones bastante complicadas de la... Estuvo en Misiones, en el Chaco, en Santa Fe, etc. Entonces, por ejemplo, para poder andar con el celular, para poder, por ejemplo, conseguir la visita especial del padre, cuando se empezó a poner complicada la visita común, digamos, conseguir la visita especial en dos o tres horas. Digamos, bueno, todo eso lo manejaba con cigarrillos. Entonces, eso fue el único... Los únicos relatos tuvieron que ver con eso, no con otro tipo de negociación que yo supongo que existe, digamos, y que, por ejemplo, está muy presente en esta investigación de Brasil. Digamos, pero ¿por qué? Porque tal vez lo que yo no hice, y eso fue una decisión, digamos, es entrevistar al personal. ¿Sí? No digo que el personal lo contaría. No, bueno, pero la endografía en ese sentido es fantástica. La gente habla, digamos, en... Sobre todo cuando lo que se intenta es poner de manifiesto que también incluso esas acciones de negociación tienden a una cárcel quieta, ¿no? Tienden a construir una cárcel en la cual el nivel de conflicto sea lo más bajo posible. Y eso le conviene a... Le conviene al detenido, que está preocupado por sobrevivir. Le conviene al familiar, que la verdad que no tiene ganas de presenciar situaciones tremendas, y le conviene al personal. Digamos, lo más importante para el personal, y cuando digo personal, en este caso me estoy refiriendo puntualmente al personal de custodia, si hay algo que le interesa es tratar de pasar el turno más o menos tranquilo, ¿no? Salvo situaciones, bueno, como lo que sucedió en Coronda, donde no fue tan así. ¿Viste recién visita especial y visita común? Claro, está bueno que me hagas esas preguntas porque uno por ahí está como muy... La visita común y la visita especial, claramente lo que yo hice... A ver... Dentro del trabajo etnográfico lo que hice fue mucha observación, ¿no? Observación participante de las visitas. Los días de visita son visitas... La visita común es la que tiene lugar los fines de semana. Ahora, ¿qué hace la administración penitenciaria? Y yo cuando contaba esto en España o en Italia, por ejemplo, era muy sorprendente porque acá la administración penitenciaria en la provincia de Santa Fe, sinceramente no sé si esto es así en las otras provincias argentinas, cuando hay situaciones de salud o cuando hay situaciones de trabajo, que es todo un trámite, digamos, de mostrarlas, pero se lo puede hacer, lo que se solicita es una visita especial. La visita especial transcurre durante la semana. Yo conocí a muchas, por ejemplo, personas que trabajaban en gastronomía, gente que trabajaba como mozas y que entonces no podían ir los fines de semana a la visita y entonces pedían esta visita especial. Pero la visita especial comenzó a ser negociada, ¿por qué? Porque transcurre en condiciones de gran tranquilidad en comparación con la visita masiva, digamos, de los fines de semana. Son muy pocas las personas que ingresan un jueves, por ejemplo, un martes a la cárcel de las Flores en comparación con la masa de gente que ingresa tanto a Coronda como a las Flores durante los fines de semana. Entonces el personal, sobre todo el personal de tratamiento, comenzó a ponerse también muy serio en la exigencia de que se cumplan los requisitos, por ejemplo, de salud o la contratación de que la persona efectivamente no puede venir el fin de semana para poder acordarla. Cuando, por ejemplo, yo empecé a coordinar un aula, es decir, nada, 2006-2007, conseguir una visita especial era algo fácil. Hoy es bastante más complejo, ¿se entiende? Porque transcurre y, por ejemplo, lo que a mí me pasó con tres familias fue justamente cuando yo comencé a entrevistarlos, cuando comencé a entrevistarlos ellos hacían la visita común y después consiguieron la visita especial, ¿no? Era una abuela. En un caso era una abuela. Consiguió una visita especial y, claro, su percepción del día de visita, de los patios, de las carpas cambió completamente, ¿sí? Porque, claro, es mucho más íntima. Son muy pocas las personas con las cuales uno se encuentra. Además, aparte va a la cárcel sin esto que señalan muchos familiares que tienen que ver con esto de todos saben que voy a la visita, ¿no? Es decir, los sábados o los domingos, todos saben que voy a la visita, ¿no? Es decir, todos saben que voy a tener relaciones ese día. Que es una suerte como de estigma. No estigma, pero sí como una especie como de peso que cuando se transforma en visita especial nadie sabe a qué voy, a dónde voy tal día. ¿Se entiende? Porque transcurre un miércoles, un jueves, lo que fuera. Sí. María, yo quería preguntar cómo pudiste ver la lógica de este arranjo en cárceles de mujeres, donde la cuestión de la visita es mucho menor que la de los hombres. Exacto. No, en la cárcel de mujeres de Santa Fe no se construyen... No, las mujeres no... Las mujeres no... A ver... Es... A ver, es como una cuestión bastante... Creo bastante característica de las prisiones masculinas. La cuestión del rancho, digamos. ¿Por qué? Porque sí, en las cárceles femeninas hay una especie de compartir, pero sí se comparte, pero ese compartir no tiene que ver con garantizar protección. Por lo menos en la cárcel de mujeres, digo... Porque también en esto hay que tener mucha precaución porque hay ahí todo en el análisis de los estudios de las cárceles femeninas y hay una perspectiva de género que no se puede desconocer, ¿no? Entonces... Pero, en las mujeres que yo entrevisté, sobre todo en la cárcel de mujeres la conocí a los fines de la práctica de la requisa. Me interesaba porque había muchas situaciones de abuso en la cárcel de mujeres, de abuso de exceso del personal respecto de la requisa y por lo tanto muchas mujeres que habían sido abandonadas, digamos, de la visita como consecuencia de que estos familiares no habían querido exponerse más a la práctica de la requisa en la cárcel de mujeres y no así en la cárcel de varones, por ejemplo. Pero, no hay conformación de ranchos, sino que... Conformación de ranchos de acuerdo a este esquema, ¿sí? Es decir, un rancho que responda a comer todas de la misma olla. Sino que, en realidad, las relaciones de comunidad, de pequeña comunidad al interior de los pabellones de mujeres, digamos, está construida en torno a otras lógicas que no tienen que ver con la alimentación. Sino que tienen que ver, sobre todo, con compartir, digamos, determinados... Compartir trayectorias, sobre todo, ¿sí? Es decir, algunas que, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, están muy vinculadas entre sí, aquellas que vienen del interior, de aquellas que, por el contrario, son de Santa Fe, están como bien diferenciadas los grupos, pero no puedo decir que sean necesariamente ranchos. Porque el rancho, tal como me había sido explicado, digamos, tenía esta función de protección que yo no la vi, por lo menos no la vi, digamos, en la cárcel femenina, ¿sí? ¿Qué...? Sí, yo, el tema de las enfermedades, HIV, ¿cómo lo... ¿cómo le gildan eso, el tema de, en una cárcel, estamos hablando... Ajá. O sea, por este tipo, en un penal de 20... Ajá. ...dos personas con HIV, uno... ¿eso cómo...? ¿Cómo qué? O sea, ¿está permitido? ¿Está bien? ¿No está bien? No, pero explicame... Pero, concretizame la pregunta. En el sentido de, ¿qué es lo que decís que está permitido? Si una persona se corta, se infectan, se infectan todos. Ajá. Eso es... Sí, está. Ya, y... Si me parece raro, porque acá se ve... A ver, primero que nada, permitidos y no permitidos, esas son autolesiones... Esa forma parte de las autolesiones, digamos, cortarse forma parte de las autolesiones, y las autolesiones son... Tienen como dos caminos de derivación. Una es la derivación a lo que en Santa Fe se conoce como el equipo de acompañamiento para la reintegración social, es decir, los ERS, que antes era el organismo técnico criminológico, ¿sí? Es decir, para algún tipo de tratamiento, porque lo que se supone es que, tratamiento psicológico, quiero decir, se supone que esta persona está queriendo manifestar algo a través de los cortes, ¿sí? Pero también es considerado una infracción, ¿sí? Porque el acto de autolesionismo es considerado también una infracción. Cuando se cosen la boca, se traen a la... O sea, esas cosas... Bueno, esas son medidas de... No, 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 no. Las personas que yo he conocido, no, 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 no eran portadores para nada. Simplemente eran personas que estaban, no, que estaban reclamando una determinada modificación en sus condiciones de alojamiento, y para eso, por ejemplo, se cosían la boca. Los cortes, los cortes que son considerados así autolesiones, y que en las prisiones de Santa Fe, digamos, tienen niveles bastante elevados en comparación con otras prisiones, es considerado, por un lado, bueno, puede tener distintas manifestaciones, puede ser una simple medida de protesta, ¿no? Pero en otros casos es considerado una patología, pero también es una infracción al régimen disciplinario, ¿sí? Es decir, la prisión implica un control, o sea, la prisión es el control de los cuerpos, y el individuo no puede tener ese control sobre su propio cuerpo y decidir qué hacer. No puede autolesionarse, digamos, por lo menos en la estructura, digamos, que gobierna la cárcel. El que puede decidir qué hacer con esos cuerpos es solamente el Estado, ¿no? Entonces, eso es considerado una infracción, y cuando no es considerado una infracción, no sé si hay gente aquí que trabaje, ya va, que trabaje, digamos, en... ¿cómo se dice? En los ERs, digamos, pero cuando no es considerado como una infracción, también es tomado como un dato que complica el pronóstico, ¿no? Como un dato o de ansiedad, o un dato de dificultad, como se escribe, digamos, de dificultad para enfrentar las condiciones de detención. ¿Qué se traduce después? Y esto es otra parte de mi tesis, que tal vez lo podamos tratar la próxima semana, digamos, que se traduce, tiene una traducción en las... en el proceso de obtención de las libertades, ¿no? De la libertad anticipada o de la liberación asistida, que en muchos casos terminan siendo bloqueadas o retardadas como consecuencia de ciertos diagnósticos que se construyen a partir de estas acciones de autolesión. ¿Santianda? Muchas gracias. No, no. Diego. Si querías hacer dos comentarios y una consulta. Sí, sí, sí. Otro comentario es que observa una tensión muy interesante, me parece, entre un intento analítico por desnaturalizar y poner en crisis ciertas teorías, ciertas asunciones en el sentido común, y por el otro lado un intento de denuncia o un intento, digamos, más bien de... Sí, de cierto, no sé, se activismo... O meditanda. Y ahí siempre y necesariamente, como pasa en esos casos, hay una tensión entre esas dos, entre esas dos posiciones. Y que me parece que el beneficio de una posición que intenta denunciar estas cuestiones recibes justamente en asumir críticamente y en fortalecer esa posición analítica que vos, la cuestión que vos traías cuando mencionabas el tema de los niños, etc. Me parece que informarnos y criticar nuestra propia agencia nos hace más poderosos. Sí, sí, de alguna forma. O, por ejemplo, en el caso cuando vos estás mostrando cómo el orden social se mantiene en la prisión no solo a fuerza de palos y no solo a fuerza de violencia explícita, sino a través de otros mecanismos de control social que son mucho más sutiles. Exacto. Así que eso lo quería destacar. Bien. Y quería hacer otra observación que a mí me llevó a mi propio trabajo. Yo he trabajado varios años con los familiares de mi hijo de Montremañón. Ajá. Sí, sí, sí. Y en el caso de ellos, para mí se movilizaban mucho las categorías, sí. Tanto, digamos, para constituirse a sí mismos como familiares o los sobrevivientes como sobrevivientes de ese hecho, así como la lucha política, ¿no? El terreno político y la categoría de estrés postraumático. Exacto, sí, sí, sí. Y me remitía a la relación que ellos también tuvieron con los profesionales, con los psicólogos, etc. Y vos me gustó cómo lo situaste en relación a las expectativas que teníamos respecto a vos como entrevistadora. Totalmente. Porque el equipo ha sido el que lo estás viendo que ahí te estás poniendo a vos en el rol. Eso era impresionante. Es el que no saben a veces, ¿no? Las personas son periodistas, uno es... Sobre todo trabajadoras, como mujer, sobre todo trabajadora social, digamos. Trabajadora social. Es decir, era el lugar en el cual si estabas preguntando por familiares de los detenidos, bueno entonces eras algo cercano a una trabajadora social pero también esto de la construcción es muy difícil para alguien que construyó su identidad en el contacto con las agencias psicológicas digamos psicologizantes es muy difícil correrse de ese lugar en el cual entendió que es responsable que tiene ciertas culpas y por lo tanto lo primero que hacía era yo estuve trabajando sobre eso trabajé con una psicóloga, con la otra o con un trabajador social o con el otro claramente era como muy disruptivo cuando yo decía no, no es ese mi interés a mi me parece que ahí se podría agregar que además de ser un producto del vínculo con los profesionales también hay una asunción en el sentido común de que un discurso sí, digamos, es socialmente eficaz es asumido como un discurso ya que forma parte del sentido común y hay gente que le ha puesto como Mariano Plotkin que es historiador, que es antropólogo y han estudiado como las categorías técnicas producidas por los expertos y académicos se han, sí, completamente, claro no son monopolios de ciertos ámbitos sino que se apropian y vuelven a ser reconfigurados la pregunta que tenés que dejar planteada era a poco, como vos es lo que yo recato de tu trabajo me pareció alucinante me preguntaba, vos en tu trabajo sobre las carpas y recién mencionabas que trabajaste con las familias que conociste sus entornos cotidianos entonces yo me preguntaba si, en este intento de ser críticos con nosotros mismos cuán relevante es la categoría familiar de preso, familiar de detenido en la vida cotidiana por esto me pasa, por ejemplo, con los colegas que trabajan en el tema de inmigración que es una discusión que está dada y que a veces los propios inmigrantes les dicen bueno, pero yo no soy inmigrante todo el tiempo o sea, el hecho de ser inmigrante es relevante en una esfera de contactos que yo mando a inmigrar cotidiana que representan quizás el 1% de los contactos que yo tengo que es cuando voy a sacar el DNI bueno, ahí se nota que soy inmigrante me tratan como inmigrante tengo dificultades pero después el tipo vive en una comunidad de pares y esa categoría no es relevante entonces yo me preguntaba, ¿cuán relevante es? porque los tipos no andan todo el día con la etiqueta en la calle en absoluto en absoluto y bueno, a ver no, a mí me interesa esto yo no lo señalé lo escribí en la tesis, claro digamos que tiene que ver con y sí, me agradezco realmente la pregunta ¿por qué? porque también es interesante establecer un contrapunto con otros familiares este trabajo, digo, otros familiares en el sentido de, por ejemplo, el trabajo de María Pita digamos, o también tu trabajo digamos, familiares de las víctimas de Cromañón o bien familiares del gatillo fácil no, de las víctimas del gatillo fácil, perdón donde, porque mi primer interés aquel primer interés que yo tenía en el año 2010 cuando comienzo a pasar un proyecto de tesis era contactar asociaciones yo no pensé contactar individuos digamos, yo busqué asociaciones organizaciones aparte encontré muchas, por ejemplo, en Italia donde era que yo estaba estudiando había muchas organizaciones de familiares de detenidos y sin embargo aquí lo que me pasaba era que no encontraba o bien, estaban ocultas y yo no lograba dar con ellas o directamente no estaban entonces, por un lado y esa dificultad comenzó también a interrogarme respecto de a ver quiénes son estos familiares por el hecho de que durante gran parte y creo que empezando y terminando la tesis la definición de familiares de detenidos y esto tiene mucho que ver también con el rancho la definición de familiares de detenidos es una definición es un recorte intelectualizado desde mi punto de vista de quienes trabajamos en este campo digamos, y necesitamos colocar una etiqueta y decir a ver, trabajo en un área que tiene que ver con familiares de detenidos lo cual es una descripción en parte de la realidad pero también falsea una parte de la realidad que tiene que ver con esto que decía Evo a ver esas personas en ningún momento se presentaban como familiares cuando yo hacía el primer contacto por ejemplo, telefónico la respuesta no era si soy familiar de un detenido no, no, yo soy si, mi marido está preso o mi hijo o sea, pero había como una primera duda respecto de ubicarse en ese lugar y hay algo que apareció a lo largo de toda la tesis que a mí me llamó mucho la atención digamos que tiene que ver con esta construcción del nos digo yo, este uso de la primera persona del plural en los detenidos y en los familiares por decirlo de alguna manera cuando yo digo familiares yo o sea este recurso esta intelectualización de una situación digamos yo digo familiares y hablo en un plural un plural forzado digamos un plural en el cual yo englobo un grupo de personas con las cuales trabaje pero ellos cuando hablan de nos cuando ellos dicen nosotros muy por el contrario no están haciendo referencia a otras mujeres que están con sus maridos o con sus hijos detenidos entonces eso se transformó en un problema para la investigación ¿por qué? porque cuando yo pedía algo tan simple como me podés pasar el contacto de otra mujer para poder entrevistarla sin tener que pasar antes por el contacto del marido o del hijo de alguien no ¿cómo que no? pero si María que vos conocés a Susana en la cola en la fila de una cantidad de gente no yo no establezco vínculos azarosamente digamos mi nos mi primera persona del plural está vinculada con la pertenencia al rancho es decir es mucho más fácil por lo menos para los familiares con los cuales yo hablé de nuevo con esta precaución afectada de familia es mucho más fácil para estos familiares hablar de nosotros y en ese nosotros incluir a los compañeros de detención de su marido ¿sí? y a los familiares de esos compañeros que incluir a las mujeres que ingresan con ella a la cárcel todos los fines de semana de hecho sus mejores amigas ¿quiénes son? mujeres que habilitaron mujeres que donde el contacto no estuvo habilitado por el azar o por simplemente bueno nos encontramos no ¿por qué? es la hermana viene con el hijo la hija lo conoce estuvo la causa que se yo terminan formando parte del rancho entonces lo que yo lo que digo aquí en la tesis es como el rancho es una estructura muy fuerte muy poderosa que se extiende hacia la afuera y lo trae hacia adentro ¿se entiende? es decir como la lógica de funcionamiento del rancho logra exportarse y estas mujeres se sienten parte y de hecho los integrantes del rancho los detenidos entienden que hay que defender de cualquier agresión a sus mujeres es decir cuando digo sus mujeres digo sus madres sus hijas sus esposas pero también a las de sus compañeros de rancho es el contradón que ofrecen a cambio de compartir la misma olla entonces ahí había como una cosa muy fuerte que tenía que ver con una tensión entre yo definir Vanina definiendo los familiares ellos esta tercera persona del plural y ellos cuando hablaban de sí mismos con una integración muy distinta a la que yo les daba yo llegaba a la cárcel veía un grupo de mujeres digamos que estaba por entrar digo los familiares mi definición ellos no se definen así y esa no definición y ahí me parece de nuevo muy importante recuperar a Jaubene con el principio de regulación del temor digamos y a la necesidad de pensar la cárcel todo el tiempo como decía Foucault en la incomunicación o sea lo más fuerte de la cárcel no está en lo que sucede adentro sino en los canales de comunicación que establece con el afuera digamos que es lo que yo intenté tratar de poner de manifiesto entonces ¿por qué digo esto? porque los familiares a ver todo el todo el tiempo cuando los familiares ingresaban digamos cuando yo los veía esperando mi definición eran los familiares ¿no? mientras ellos se definían a sí mismos no a ver no me si bueno si vos querés está bien anotame como un familiar o sea agregame a esa lista pero en realidad digamos ¿por qué no puedo establecer vínculos con otros familiares? por los conflictos que existen al interior de la cárcel por eso digo el temor digamos los conflictos entre los distintos ranchos hacen que yo familiar o yo mujer digamos esté mucho más segura si me relaciono solamente con las personas que tienen relación con mi pareja o con mi hijo o con quien fuera adentro de la cárcel y no azarosamente afuera ¿se entiende? por eso digo la vigencia del principio del temor yo no establezco vínculos por azar sino que establezco vínculos preordenados para tratar de protegerme y para tratar de proteger al otro no generando disturbios que puedan poner en crisis el orden al interior de la cárcel entonces a ver por eso yo terminé explicándome digamos no fue una pregunta que la hice esta es una explicación que me doy yo digamos de por qué no encuentro asociaciones la asociación de familiares de presos de presos federales es creo claramente una excepción digamos porque es muy fuerte que en una provincia donde hay 5.000 personas presas uno no pueda encontrar una organización porque no se han organizado entre ellas de alguna forma para comunicarse cierta información sumamente útil digamos para poder entrar a la cárcel básicamente porque no puedo relacionarme sino sé cuál es la situación de los familiares de estas mujeres digamos adentro de la cárcel si pertenecen a ranchos que están enfrentados entre sí o si tuvo un conflicto el día anterior en la carpintería o aquí o allá entonces la estructura digamos lo que sucede adentro termina regulando las posibilidades de relación afuera es lo que a mí me pareció es tratar de entender esas comunicaciones es realmente fuerte también para desnaturalizar que era la que me hay pero también allá había un sí perdón pero más que pregunta para continuar un poco lo que vos decías es la definición del colectivo si querés de los familiares de las personas que en realidad puede que esté vinculado también al punto de inicio o de cuál surge como disparador tu espacio de trabajo o de investigación que ha sido desde la institución nosotros por ejemplo que venimos trabajando con la temática de la investigación pero que lo estamos reconociendo desde el territorio desde los barrios desde las comunidades reconociendo e indagando ahí a partir de los diferentes comunitarios con qué familias que tengan algún referente preso podemos trabajar creo que de ninguna manera se nos construyó esto como hacíamos como un colectivo sino que lo vemos como familiarmente compartimentado según los vínculos sanguíneos con las personas detenidas era de tardar y tardar y tardar como muy distribuido incluso territorialmente pero a partir de esta cuestión de seguridad familiar pero no porque justamente me quedó claro por qué pasaba porque vos hablaste en el momento previo de la visita como ahí está el colectivo como si vos bueno colectivo no está pero nosotros no teníamos como esa imagen porque estamos desde el cuidado exacto exacto sí 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 entiendo entiendo gracias quiero decir hace rato que estabas queriendo disculpame yo hace 25 años el trabajo en cárcel y docente la cuestión de cómo esta cuestión de la frustración de la población de los cambios que se van dando vos haces un reporte no gráfico claro en determinado momento y desde el momento sí 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 para contestar también a vos los últimos 5 años los cortes no se ven las autoagresiones es más bajo el índice de tatuarse porque cualquiera se tatúa mejor se hace un mejor dibujo en la calle y esta cultura que hoy todos tenemos casi está todo incorporado también esta cuestión de que vos decías entre los familiares se ven en los distintos distritos porque Rosario está dividida en 19 distritos y 19 comisarías o sea cada comisaría donde el problema es inmediatamente los familiares en la puerta en la cárcel vos tenés que juntar 19 barrios para ver y para llegar tenés que tener una tarjeta colectiva que muchas veces no está muchas veces se da visitas especiales como decís un día jueves pero no te puedes llegar nosotros desde la escuela hace ya 10 años que venimos haciendo trabajo con nuestra comunidad escolar que sería la familia de ellos y es difícil llegar o porque trabajan o porque no tienen la tarjeta colectiva a mí me parece que esta cuestión de lo fluctuante que tiene el ámbito carcelal porque aparentemente vos dijiste al principio que dijiste que son amigos cuando hablaste rancho y yo digo que o sea la cuestión de la presentación de la persona que cae por primera vez o ya cayó es un lugar hostil para cualquiera digo se mascara de una cuestión o sea un escudo que tiene que ver en qué lugar va sin mostrar sentimientos y armarse con algunos conocidos y esto después sí se genera lo que pasa es que hoy va cambiando si vos tomás una transectoria hoy la edad promedio de un detenido en la cárcel de Rosario es de 21 años digo qué trayectoria familiar puede llegar a tener o sea hoy tenemos un 70% de madres que visitan o hermanos que visitan porque no tenés espumpos binatos ni matrimonios digo esas cuestiones también hacen al análisis de lo que pasa en la discusión sí de todas formas hay algo que dijiste con lo cual yo no estaría tan de acuerdo porque digamos me parece como una representación pero digamos o sea a ver vos tenés muchos años en la cárcel entonces claramente tenés una experiencia que avala lo que estás diciendo simplemente lo que digo es me parece como estereotipado porque estereotipado esto de llegar a un ambiente hostil por el hecho de que lo que yo encontré fue otra cosa digamos lo que encontré por el contrario puso de manifiesto algo que la trabajaba Juan me parece muy bien digamos en estas dos caras de un gueto digamos que tiene que ver con la guetización de la prisión y la prisionización de los guetos y no queremos decir guetos porque es difícil pensar en guetos pero sí de barrios digamos muy cerrados sobre sí mismos como son ciertos barrios de la ciudad de Santa Fe también de la ciudad de Rosario lo que comenzó a aparecer muy fuerte en el discurso y que yo no lo encontraba tal vez en las primeras en las primeras investigaciones o primeras incursiones en investigación que yo hice en los años 2006 2007 digamos y que sí apareció acá por el contrario de llegar a un lugar donde conozco a mucha gente ¿sí? es decir llegar a un lugar hay pabellones pabellones que son Santa Rosa de Lima o pabellones que son San Lorenzo o pabellones que son es decir pabellones organizados de acuerdo a los barrios ¿sí? porque también pido a Fulano a Mengane a Sultano que vengan a tal lugar porque ahí están es decir yo sé que voy a llegar muchos de los detenidos que yo entrevistaba digo ¿por qué? ¿por qué digo para desnaturalizar? porque una investigación que hicimos con el grupo del que formo parte que es Delito y Sociedad en la provincia de Santa Fe nosotros sin ningún tipo de experiencia la primera pregunta que hacíamos era a ver ¿cómo fue tu primer día en prisión? una pregunta súper de intelectuales que leen algo de criminología crítica digamos y llegan a la cárcel y preguntan eso y el pibe te responde ¿qué sé yo? o sea no sé fue bastante más duro viví situaciones mucho más duras afuera digamos entonces cuando cuando el ambiente y esto no es algo argentino digamos hay otra investigación un autor que para mí es fantástico que es Gilles Jantren que escribe en Francia digamos lo que habla es de trayectorias de vida en las cuales el encarcelamiento en nuestras sociedades neoliberales postmodernas etcétera en realidad postmodernas no en realidad el momento del encarcelamiento es un periodo más dentro de trayectorias de desafiliación digamos a lo largo de trayectorias muy fuertes de desafiliación en las cuales realmente el periodo en prisión es un periodo casi que se da por descontado en este trayecto y los detenidos lo presentan muchas veces así el primer día en la cárcel no fue un día extraordinario digamos la verdad que fue un día en el cual me encontré con muchos pibes que ya sabía que estaban acá digamos que vienen de tal lugar de tal otro que me facilitaron o el colchón o esto ¿se entiende? es decir digo también porque tenemos construidas yo tenía construidas nociones muy binarias ¿no? sobre la cárcel digamos binarias y también nociones muy esto que decía hace un rato a ver ¿cómo entendemos esto? son lugares violentos sí pero la violencia se canaliza por otros lugares no por esto que aparece en los medios de comunicación digamos el estallido de los motines si no no, no, no pero yo me tomo de generalizar que ya todo el mundo se conoce digo no digo lo que yo encontré lo que la gente me dice afuera la gente ahí son todos iguales o sea vienen de todos los jugadores el 80% vienen de barrios matinales que tiene que ver con la selectividad del sistema penal no es así porque o sea nuestra tarea pedagógica por ejemplo en el aula es desmascarar esa cuestión de sacar sentimientos para que puedan escribir y expresarse o sea es la circulación de la palabra que muchas veces no se da porque es una cuestión de dureza o sea yo me tengo que poner fuerte y no puedo mostrar mi sentimiento con el otro porque o me toman para la tacota o estoy perdiendo esta estropión entonces nuestro rol como la voz ahí en la cárcel es hacer circular la palabra y que se caiga esa máscara igual que muchos talleristas de otros de otros de otros contextos digamos claro no trabajadores que trabajan en el día a día me parece que poner ahí que todo el mundo se conoce porque también hay una hay una imagen afuera de que el que está en cana se conoce con todo el mundo y está todo para el tránsito y al tránsito y así que es la famosa corta giratoria es un montón de cosas que en el discurso hacen que que la cárcel sea homogénea para o sea están ahí porque delineo porque de droga otra cosa que no aparece porque hoy las posiciones de poder es el manejo de quien ingresa la pastilla o la droga digo porque eso no lo dicen vaya de en la unidad 3 no hay olla hay platos se sientan a una mesa o hay mesa hay distintos pabellones los evangelicos comparten todos comparten y los otros de fondo que son ingresos que son los que tienen que hacer conducta digamos están a la o sea con el plato la ración y se instalan a comer por ahí muchas veces comparten el vinagre la sal y el aceite para hacer más sabrosa la comida esa pero lo que lo que trae ahí es como intercambio cosas más la de los cigarrillos los puntos para llamar por teléfono la cuestión de de la pastilla la cuestión de sexo también porque mi hermana después de haber sexo el día de la visita y a cambio recibo otra cosa o sea no hace falta esta cuestión que está muy bien expresada el racho yo lo creo así pero está cambiando esta cuestión de los códigos carcelarios no por nada el sistema penitenciario sacó a principio del año el resguardo el resguardo tiene que ver con esto este es el tipo que llega ahí y necesita el resguardo como acá lo tuvimos al paladario Ochoa que no podía estar en ningún lado más que en una celta y atenderlo ahí no sé íbamos a llevarle libros y cosas había que entenderlo solo digo esto no es casualidad tampoco porque están presos varios narcos en distintas unidades entonces el sistema me parece que se adapta a esa gente ¿no? digo el resguardo tiene que ver con el jefe narco digo llamarle Guille Cantero que está en una unidad penitenciaria en la once el otro el otro está el quemado está en Coronta digo son dos personajes que parecería que el servicio penitenciario está adaptándose para recordarlo porque en definitiva el conflicto que se tiene es por territorio fuera de acá está bien ahora ¿cómo es tu nombre? Daniel Daniel no yo lo que a ver claramente todos los que conocemos las cárceles digamos tenemos experiencias distintas ¿no? el esfuerzo que se hace es un esfuerzo interesante digamos porque a ver el esfuerzo es tratar no de homogeneizar porque ahí estaríamos yo estaría errando feo digamos no homogeneizar pero sí es necesario digamos un ejercicio clásico de los que hacemos sociología es tratar de construir una suerte como de abstracciones a partir de lo que vemos a partir de lo que sucede ¿no? entonces lo que veo analizado desde un punto de vista con ciertas herramientas teóricas que considero yo o cualquier otra persona que puede considerar pertinentes y tratar de entenderlos o darnos una explicación digamos de lo que sucede en algunos lugares pero sin poder decir esto sucede concretamente aquí allá seguramente hay matices y hay variaciones pero también son intentos de comprender digamos más allá de la explicación binaria y de primera mano digamos y propiedad del sentido común ¿no? es una explicación que puede surgir un poco del distanciamiento de tomar un poco de distancia ver lo que está el distanciamiento ver lo que está sucediendo digamos y tratar de entenderlo con corrientes teóricas que se construyeron en otros contextos también ¿se entiende? digo no porque no pensaba en absoluto hacer o hacer una presentación homogénea esta es una suerte como de rasgos generales del rancho el rancho debe tener seguramente configuraciones primera que nada tiene configuraciones muy distintas como preguntaba la compañera no podría decir que hay un rancho en la cárcel de mujeres digamos o por lo menos que responda a estas características características que construí digamos en diálogo con los detenidos en la cárcel de las flores ¿sí? y en la cárcel de coronda entonces no tampoco podría decir que esto es exportable a todas las realidades pero sí puede servir para alguien que trabaja en la 3 o bien para alguien que vía eso yo en salta para entender cómo el poder o la construcción del orden al interior de las cárceles circula a través de otros canales que no son los más publicitados ¿no? es decir esto de de batallas campales digamos que es lo que se suele todo el tiempo poner el acento las cosas se resuelven a las puñaladas y a veces las cosas se resuelven de otra manera haciendo circular como decía el compañero digamos de maneras un poco más sutiles que requieren claramente de un intento de comprensión un poco más aceitado digamos que lleva más tiempo y tal vez es menos publicitado porque tiene menos espectacularidad digamos de lo que puede tener un conflicto un conflicto más grande pero bueno no sé no sé si estoy en la hora o qué pero me queda un punto para tratar que me me parece importante en parte ya lo lo abordé de alguna manera pero que tiene que ver con esto yo lo puse en el programa digamos qué es lo que dicen las mujeres ¿no? qué es lo que dicen las mujeres frente a toda esta situación antes no sé cómo estoy con la hora uy qué es lo que dicen las mujeres lo voy a decir brevemente en todo caso si quieren mañana lo puedo retomar a partir de ahí digamos pero las mujeres dicen en parte esto que ya estuve comentando antes digamos que es esto de las relaciones no se pueden establecer por azar sino que necesariamente tengo que ver cuáles son las con quién relacionarme en función también de la configuración del rancho pero lo que a mí me pareció interesante en un determinado momento es tratar de poner blanco sobre negro digamos lo que comenzaba a advertir en el diálogo con estas mujeres que en algunos casos como que adoptaban posiciones que se iban alternando en algunos casos se presentaban como extranjeras y familiares como extranjeras y familiares y extranjeras es decir en aquellos casos en los cuales lo único que hacían era tratar de comprender sobre todo mujeres sin socialización carcelaria previa esto de socialización carcelaria de lo que habla Kessler digamos que es justamente aquellas mujeres que van desarrollando como familiares en general que van desarrollando un conocimiento de la prisión a partir de las experiencias de detención de distintos miembros de su familia de forma tal que llegan a la detención de su marido por ejemplo sabiendo ya como funcionan ciertas cosas entonces estas mujeres sin esta socialización carcelaria previa que se presentan y que tratan de tratar de comprender como funciona la cárcel es decir aparentemente tienen un discurso en algunos momentos que son extranjeras digamos estoy viendo como moverme que es lo que pasa con quien hablar y con quien no hablar mientras que en otras situaciones estas mismas mujeres digo yo se presentan como como detenidas perdón como familiares y casi detenidas de hecho cuando la escribí la escribí entre guiones detenidas perdón detenidas familiares y casi detenidas como una sola expresión ¿por qué digo esto? y acá sí me pareció como muy útil la construcción de esta de la experiencia carcelaria alargada yo acá lo que hago es tomar la sociología de la experiencia esta corriente para poder entender para poder entender el discurso de las mujeres que en muchísimas situaciones me hablan en primera persona como me a ver cuando tuvimos que cuando tuvimos que hacer conducta o cuando tuvimos que esperar la sentencia o cuando movernos conseguir el traslado de pabellón fue tremendo pero necesitábamos conseguir el traslado de pabellón para de esa manera poder conseguir la condicional y yo primero tonda corregí no vos Alcides sí claro o sea en esa interlocución sí claro decían ellas que daban por descontado que yo estaba entendiendo que se estaban refiriendo a una especie de él que era él y ella si esto de vivir la detención en primera persona por eso eso de que yo lo construía es como decir de casi detenida y familiar en primer lugar es el de la casi detenida que vivió la experiencia del encierro no como dice Megan Comfort digamos en forma derivada o en forma secundaria sino que vive la experiencia del encierro en forma primaria es decir como si estuviera allí y de hecho conoce la cárcel como si estuviera allí se sabe con quienes tiene que hablar con quienes no cómo moverse con qué estos guardias de este turno no aquellos sí cómo conseguir una modificación cómo hacer un escrito por dónde pasar el escrito para llevarlo a derechos humanos o no para conseguir de esta manera una visita especial por ejemplo digamos entonces todas esas referencias que a mí me sugirieron de nuevo y por eso digo esto que preguntó esto que comentaste digo esto del nos digamos esto de los familiares en este caso claramente esta mujer sí era un familiar para mí pero para ella era una casi detenida ¿no? estaba mucho más adentro que afuera y de hecho esta mujer construía su pertenencia de nuevo vinculada directamente al rancho es decir todo el tiempo sus referencias se construían en función del diálogo con los compañeros de detención de su marido digo siempre el marido porque en general las mujeres que entrevisté se dividen entre madres ¿sí? y esposas son muy pocas las que eran hermanas dos solamente de ellas eran hermanas y ya después de parentesco más lejano directamente fueron conversaciones pero no puedo decir que las incorporé digamos como personajes del trabajo digamos sino que en realidad los roles eran estos el rol de esposas y madres de personas detenidas por eso siempre hago esta referencia pero a mí me parecía me parecía realmente importante señalar esta por un lado el hecho de hablar en primera persona pone a manifiesto la dificultad por lo menos como lo construí yo lo traté de entender digamos la dificultad de estas mujeres para colocarse afuera ¿no? si hay una afuera primero que nada y en segundo lugar es la potencialidad me parecía a mí que ponía a manifiesto la potencia de los canales de comunicación de la cárcel que logra exportar las lógicas de funcionamiento internos hacia lo que sucede afuera lo exporta y lo absorbe ¿no? y esto me parecía que podía ser muy útil una en esta investigación las investigaciones creo yo yo soy una enamorada de la etnografía entonces creo realmente que las etnografías tienen algunos puntos muy luminosos realmente donde uno encuentra algunas cositas que son como joyas ¿no? y lo que dice acá Gilles Jantran sobre la visita que no se ocupa de eso digamos más allá de los muros y punto digamos habla más que nada de las trayectorias de desafiliación pero dice que el momento de la visita dice él es un momento de intersección de intersección entre la institución total institución total cuya totalidad se discute digamos no sé si están familiarizados pero hoy ya casi nadie está de acuerdo con que ese esquema gofmaniano sea un esquema vigente o posible realmente pero donde la pero para esto sí le sirve para oponer lo que es la visita dice él como una especie como de rayo que ingresa digamos en la estructura total y en esa intersección lo que dice Yantran y que me parece verdaderamente muy interesante lo que dice Yantran es que ahí se produce una fuerte contaminación una fuerte contaminación de la visita por las lógicas carcelarias pero también de la estructura carcelaria por las por las lógicas digamos que trae la visita ¿no? y eso también bueno después nos lleva o a mí me llevó digamos a tratar de entender por qué la necesidad o por qué es tan importante también la visita que es algo que quiero abordar mañana digamos eso del valor simbólico de poder mostrar relaciones extracarcelarias ¿por qué relaciones extracarcelarias? porque son no contaminadas y el problema de la visita es justamente eso es abrir un canal de contaminación es decir el afuera por más negativo vicioso y problemático que sea siempre es un lugar incontaminado en comparación con lo que sucede adentro por eso Yantran lo que propone es pensar digamos ese momento como un momento de contaminación claramente el problema es uno sucumbir a la tentación de decir qué contaminan en mayor medida digamos que uno pretendería eso la idea es tratar de entender que tal vez la cosa es un poco más compleja digamos no es que necesariamente hay uno que es más un afuera más poderoso que un adentro porque eso implicaría afirmar o cristalizar el afuera y el adentro ¿no? pero lo que me interesaba sobre todo era señalarles por un lado esto de cómo las mujeres se presentan a ellas mismas digamos esto que yo advertía en el diálogo que tenía que ver con hablar en primera persona y que me parece que tiene que ver con la confusión entre ser casi una detenida pero también ser alguien que viene de afuera ¿sí? en lo que tiene que ver con el lenguaje y utilizar para esto la herramienta de Yantran de pensar la visita como algo que irrumpe ¿sí? en la estructura total de una institución que cada vez es menos menos total de lo que pretende digamos que eso es lo interesante la idea de ese entonces después de dejar esto digamos empezar mañana justamente con lo que es decir correrme de lo que hoy traté de presentar que tenía que ver con esto del aspecto material de la visita la traducción en bienes económicos de la visita y hablar de lo que tiene que ver con la representación simbólica o el valor simbólico como se traduce simbólicamente la visita y también ahora sí para la construcción del orden al interior de la cárcel ¿sí? eso intentando intentaremos digamos entre todos la verdad que prefiero me gusta mucho que haya participación por lo menos es lo que celebro y les agradezco mucho gracias